¡Suscríbete al canal! El vacilón de la fiera 94.1 FM Hoy es martes 11 de enero Martes 11 de enero del año 2022 11 de enero Quédense con nosotros, se va a divertir, se va a entretener Se lo va a pasar bien, se lo van a olvidar sus problemas Aquí no le resolvemos los problemas Hacemos que se lo olviden tres horas Tres horas, pero ya con tres horas Carga usted energía para continuar Así que, a partir de este momento Señores y señores, quédense con nosotros Tendremos buena programación musical Comentarios, chascarrillos, buen humor, diversión Pachaca, lo más importante, sus llamadas telefónicas A las dos líneas que tenemos en Gabina 229-20105 Y 229-20106 Y antes de todo Mis amigos, queremos comentarle a todos ustedes Muy atentos, por favor Distribuidora Vícola Yair Te ofrece pollo por mayoreo, maquilado Y en pie, calidad de primer Y sobre todo, peso exacto Para pedidos de pollo, maquilado y en pie Al número 2292-57-6250 O 2294-0303-29 Siempre imitados Jamás igualados Y también te recomendamos Pollería Yair Calidad y prestigio Que te mereces Contamos con pollo fresco Con menudencia Pollo sin menudencia Pechuga en filete Y pierna con muslo en filete Con las mejores promociones del día Y con el mejor precio de toda la zona Lo mejor Precio exacto Y pollo de calidad Te voy a dar las sucursales La sucursal número 1 Está en la calle 16 Entre la calle 5 Y la calle 7 De la colonia Carranza Con celular 2293-73-2250 La sucursal número 2 En la avenida 1 Entre la calle 2 Y Notiver Colonia Gutiérrez Barrios Con celular 2294-006050 Y la sucursal número 3 Está en la calle 2 Esquina Diego Dordaz Colonia Nueva Era Con celular 2297-73-7050 2826-35 Siempre imitados Jamás igualados Distribuidora Vicola Jair Y Pollería Jair Está con nosotros Y también con nosotros Está un personaje Mis amigos del otro lado El estudio Él es el encargado De darnos Cómo Cómo se puede comunicar Con nosotros Toda la información Él nos va a dar Toda la información De cómo se puede comunicar El público con nosotros Aquí a cabina Así que vamos a recibirlo Como se merece Damas y caballeros Con ustedes la presencia De un artista De radio, televisión Y teatro Después de una gira Interranchional Por Jamapa Y la misequilla Hoy está aquí con nosotros Oye, por cierto Tú, niño ¿Por qué faltaste ayer? Ahorita que me acuerdo ¿Por qué faltaste ayer? Ya estás agarrando la costumbre De que los lunes No vienes a trabajar ¿Qué pasó ayer? No, porque estaba lloviendo Ah, bueno Ah, con razón No hubo nadie En el trabajo Porque todo llovió Y estuvo horrible También el tiempo Ah, bueno, bueno Muy bien El día del pago Va a llover también A ver qué vas a decir El día del pago Muy bien El pago ya llega Muy bien Va a llover Va a llover ese día Muy feo Se va a poner ese día Uy, no sabes El pago ya llegó Ese es el pago, niño Estoy hablando del pago Con ustedes, amas y caballeros Macumbo Chao Macumbo para los días Good morning Para la mañana, niño ¿Qué tal? Muy buenos días Es un placer Hoy es un martes Martes Juguemos a la palabra Y tenemos en cabina 229-20105 229-20106 Para su mensaje WhatsApp 2299-687-82 Ahí están los números telefónicos Para que usted se comunique Con nosotros a cabina Hoy es martes 11 de enero Martes 11 de enero Y siguen llegando Los Reyes Magos todavía Niños que no les han traído nada Siguen llegando Los Reyes Magos Ahorita se van a frenar un poco Pero entre el 15 y el 16 de enero Llegan también Llegan Si no, se atrasan Macumbo Se atrasan los Reyes Magos Mucho niño Mucho niño Entonces no les da tiempo A todos en un solo Antes se podía En una sola noche En una sola noche Repartían a todos los niños Pero ahorita ya hay mucho niño Pobrecitos los niños Que no les tocaron reyes Pero todavía faltan Hijo Todavía estamos en enero Todavía estamos en enero Así que Tranquilos todos los niños Que no les ha llegado nada Tranquilos todavía ¿No? Y si ya no les llega nada Pues este Viene el otro año Viene el otro año Pórtese bien También ustedes Que saben que no se portaron bien Macumba ¿No? A ver Se tienen que portar bien Así que Vamos al corte comercial Regresamos con más Hoy es martes Traigo un caso de la vida real Que no se imagina usted El caso Que nos envió un amigo En un correo electrónico El cual nos está contando Su situación Y me gustaría que usted Nos diera su punto de vista Así que no se desconecte Porque regresando Mis amigos Vamos a platicar Esta triste historia De hombre Hombre ¿Por qué hueles a bar tú Macumba? No Entras y huele a bar aquí adentro No Huele a picada Huele a bar Huele a picada ¿Eh? No, no, no Ojalá Ojalá huleras a picaditas No, no, sí Pero no Huele a bar Como a bar de mala muerte Bar que Huele Huele a serrín en el piso Huele, huele No, huele a picaditas A mi hitorio con limones Y pedazos de hielo No, fui con rucho Fui con rucho a desayunar Fuiste con rucho a desayunar ¿Qué desayunaron? Una picada con huevo Picada con huevo Que dio doña Félix ¿Sí? ¿Cuánto cuesta la picada con huevo? Treinta Treinta pesos ¿Y la pura picada? Veinte O sea, diez pesos el huevo El huevo ya subió mucho ¿Verdad? Siempre estaba en lo mismo Ahora ya subió Sí, ahora sí Ya subió ¿En cuánto está el cono de huevo? Hace cincuenta y dos Por ahí ¿Ah, sí? ¿Qué tiempo tienes de no comprar un cono de huevo? No, pues no tengo Le hago unas picaditas Unas empanaditas De queso Muy bien Bueno, felicidades para los que desayunaron Los que están desayunando Un saludo muy especial Me voy al corte comercial Regresamos con más Aquí en el vacilón de la fiera Noventa y cuatro punto uno FM Salvajemente cómico Víctor Sánchez al aire En la fiera Noventa y cuatro punto uno FM Los nazis crearon las metanfetaminas Para convertir a sus soldados En seres incansables y deshumanizados Karina Lechuga Que nos está sintonizando Karina Lechuga Que te manda muchos saludos Karina Lechuga Saludame a Macumba Saludos, Lechuga Karina ¿Cómo se llama? Karina Karina Karina, hijo ¿Te cuesta trabajo? Karina Lechuga Karina Lechuga Su apellido es Lechuga Su apellido Lechuga es Ah, pero vengan y compran un limón Para que le echaran un poco, ¿no? Eso para la ensalada, niño Ese es su apellido Karina Lechuga Saludos, Karina Karina, un saludo para ti Que Dios te bendiga Gracias Para su mamá, Adriana Adriana, tú no eres nadie Cálmate, por favor, hombre Niño Oye, saludos a Carlos L.C. Que te saludó, ¿eh? Carlos L.C. Que le mandes un saludo Porque se está escuchando Carlos L.C. Que lo vimos el día de hoy Lo vi bañado Lo vi peinado Lo vi bien como antes Lo conocí ¿Y ahorita? Ahorita sí Lo vuelvo a ver otra vez bien Le mando un saludote Saludos A Carlos L.C. En altas ahí en su taxi Le mando un saludote Al ingeniero Morán Saludos también Para su hermano también Que te está escuchando Muy bien Saludos para Rosita Mira, Rosita Le mandamos un saludo para Rosita Rosita de olivo Esa es otra, niño Esa es otra Y es Rosita La voz sensual de la cumbia La voz sensual de la cumbia Qué bonito canta Rosita ¿Ah, sí? Sí, cómo no Ah, no, nunca la escucho Como que nunca vas a las fiestas, niño Allá nada más canta en las fiestas Pero canta bonito Y uno que otro bar Y uno que otro bar Canta bonito Mándame Canta bonito Canta bonito Mira Y tiene buen manager ¿Ah, sí? Su manager Cómo le explota su manager Es su marido Su marido, el Momo Bueno, oye También un saludo para un muchacho Que los vino a traer un regalo ¿Quién? Ah, sí Ahorita vamos a platicar de él Claro que sí Saludos Resulta que la historia Mis queridos amigos La situación está tan difícil Me mandan un meme en este momento Me mandan un meme Me dice Víctor Chécate este meme Dice Llega un señor a una panadería Y pregunta Oiga, ¿qué precio tiene la rosca grande? Dijo, señor La rosca grande cuesta 480 pesos Ajá Trae 12 pedazos O sea, para 12 personas Dijo, ay ¿Cuánto cuesta la rosca grande? 480, señor Ah, 480 pesos Oiga, ¿y la rosca mediana? ¿Cuánto cuesta la rosca mediana? La rosca mediana cuesta 250 250 Dice, pero trae 8 rebanadas Ah, mira Ok, ok Oiga, y nada más Por curiosidad ¿Cuánto cuesta la rosca chica? La rosca de reyes chica Ajá La rosca chica cuesta 190 Trae 4 rebanadas ¿Cuál va a querer? Dice, no, no Deme 10 michas, por favor 10 michas Ay, Dios mío Y si ya le compro los muñecos Y le meto en el migajón Y ahora que le toque la micha ¿No? Ah, sí No, no En un tiempo Yo, yo Nosotros en la casa No comíamos rosca de reyes ¿No? También michas Nada más que mi papá Era Todos los días le digo lo mismo Todos los días Lo que le digo ayer se lo olvida hoy Todos los días le digo lo mismo Apaga tu celular Apaga tu celular La vacuna lo está matando Ay, Dios mío No puede ser El salitre le está entrando ya mucho arrecho El salitre le está entrando mucho Lo que le digo ayer se lo olvida hoy Aquí no debemos de tener prendidos los celulares Hijo, aquí es celulares apagados Pero bueno Mis amigos, tengo información que darle en ese momento Pollo fiesta está con nosotros Tiene paquetes de pollo para todos los bolsillos Sí, aprovecha solo hoy, once de enero Paquete de un pollo preparado, ciento ochenta Acompañado de medio kilo de tortillas Un refresco familiar Salsa, chile estoreado, cebollita y papa cambray Válido solo hoy, once de enero Oí esta información sí me interesa Porque ahí en la casa están enfermas Tienen gripa y que no sé qué Cosa y ya sabe usted Inventos para no hacer la comida Inventos para no hacer la comida Ah, bueno Y entonces voy a comprar Este, voy a ir a pollo Hoy voy a pollo fiesta, eh Por si gustan algo, eh Por si gustan algo Y yo una piernita Bueno, me dan el dinero y yo se las traigo Sí, así que ya lo sabe Paquete de un pollo preparado Ciento ochenta Acompañado de medio kilo de tortillas Un refresco familiar Salsa, chile estoreado, cebollita y papa cambray Válido solo hoy, once de enero Aparte tiene guarniciones para complementar Como espagueti, sopa fría Nopales, rajas poblanas Y frijoles Charros Eso, voy a ir por los frijolitos charros Ah, sí Pollo fiesta de admirón A unos pasos de Plaza Cristal Servicio domicilio Con costo extra Al veintidós noventa y cuatro Diez sesenta y tres Diez Promociones no acumulables Se aplica restricciones Pollo fiesta Son pollos Pollos No pollitos Pollo fiesta Es una fiesta De sabores Pollo fiesta Está con nosotros Son las diez de la mañana con treinta y tres minutos Diez con treinta y tres Y nos vamos del otro lado del estudio Damas y caballeros Para presentar al único payaso radiofónico Ajá Al único payaso de luz De luz De luz que Les interpreta canciones del recuerdo Señoras y señores Con saludos para Rosita La voz sensual de la cumbia Quiero que escuche a mi talento Que tengo aquí en cabina Ah, tienes talento Rosita, escuche este talento Él es la voz aguardientosa De Cañarreal Cañarreal Es la voz aguardientosa del barrio Así se le hace llamar Porque Rosita La voz sensual de la cumbia ¿No? Rosita La voz sensual de la cumbia Y aquí el personaje Que voy a presentar Es la voz aguardientosa Es el flemita Es el flemita show Señoras y señores ¡Eres el payaso! Recordando esas canciones Ya no brillan las estrellas Oye, ahora, ¿por qué lo haces alegre? No entiendo Cuando tienes que interpretar sentimentalmente Lo haces alegre No entiendo, Rucho Porque es que no me gustan las estrellas Por eso, pero es que Ya no brillan las estrellas ¿Y él cómo cantó? Ya no brillan las estrellas Contento y alegre Él no es intérprete, hijo Él no es intérprete No sé qué es No, yo no sé qué sea Yo no... De verdad No, no entiendo Cuando tiene que ser alegre La canta triste Y cuando la canción es seria La canta alegre Ya no brillan las estrellas Tienes segundo y medio Para cargar aire Perfecto Ya no brillan las estrellas Segundo, ¿eh? No te vayas a quedar mucho tiempo, ¿eh? Ya no brillan las estrellas Ya la luna está muy triste Dale, porque está Rosita escuchando Dale, por favor Igual te mete de coro Cantó una vez con Rosita Y nunca le vimos la boca abierta a Ruch Ay, no Ya no brillan las estrellas Eso Ya la luna está muy triste Dale fuerte, dale fuerte, niño Ya no suenan las campanas Desde el día en que te fuiste Ya se quedó el puente solo La casa está abandonada Y las flores de la encina Se han quedado deshojadas Dime tú Puente de piedra ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Si se fue por la cañada O por la orilla del río Ahora hazlo con ganas, dale Vamos, hazlo con ganas Hazlo con ganas Eso, hazlo con ganas Si me ha olvidado Si me ha olvidado Eso, dale con ganas O si sabes que he quedado O si sabes que he quedado Con el corazón herido Ya sé lo que te falta ¿Qué me falta? Unas clases de... ¿Solfeo? No, 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 no ¿El maestro ya mero te odio? Declamación, declamación, declamación Es que lo que... No estás... ¿Cómo te explico? Ay, ¿cómo le explico? Lees la canción No le das el matiz No le das el matiz A lo que está querido transmitir el autor El autor se tardó en componer esa melodía Para que tú vengas a destrozarla Es mi estilo ¿Eh? No puedo cambiarla entonces No, no, no Pero no O sea, hay que darle la... Pero... O si sabe que he quedado O si sabe que he quedado Con el corazón herido Lo estás interpretando Ok, ok A ver, hazlo con tú también Dime tú No, dime tú lo que te estoy diciendo aquí O si sabe que he quedado O si sabe que he quedado Con el corazón herido No, no le entiendo Bueno, no importa, hijo, no importa La quincena vas a entender La quincena vas a entender Vamos a ir a un corte comercial Y regresamos con más Aquí en el vacilón de la fiera Noventa y cuatro punto uno FM Pero el sábado le cambian Salvajemente cómico Víctor Sánchez al aire En la fiera Noventa y cuatro punto uno FM Lo tenemos, amigos Son las diez de la mañana Con cuarenta y un minutos Diez de la mañana Cuarenta y un minutos Y nos vamos rápidamente Con la información Que no sirve para nada Con el payaso Rochi ¿Sabía usted Que hoy es el día Número once Día once De enero De enero Y hoy no se celebra nada No me digas No se celebra nada No se celebra nada Nada en especial Se celebra este día Sí Ni hoy, ni ayer Ni mañana Porque es un día Como que la cuesta de enero Ajá Hasta las celebraciones Se separaron un poco Pero acuérdense Que hoy es Martes De juguemos a la palabra Para que participen Con nosotros Martes de juguemos A la palabra Sí, muy bien Y bueno, pues Es el onceavo día Vamos a tener Nuevos propósitos Que, bueno, yo decía Ya no hay que hablar De lo que vas a hacer Ya hazlo, hombre Hazlo Ya hazlo Hazlo, ya Haz cuenta y cuenta Lo que vas a hacer Y no haces nada Conozco uno que tiene planes Y piensa y piensa Y no hace nada Yo lo veo todas las mañanas Cuando me levanto Lo conoces, lo conoces Sí, pesadísimo Todos los días Tiene la fórmula Para el éxito Es más Pero no la hace Estaba peleando Por una agenda El año pasado Dije, a ver Ay, no tengo agenda Para ir apuntando Lo que voy a hacer Mañana Me dieron la agenda Víctor Que por cierto Quiero recordarle a mi amigo De laboratorio Que este año No nos dio Te pasas, Nico Entonces No dio agenda Este año No, no dio agenda Mi amigo Bueno, y el año pasado Que te dieron una agenda Para tener Para apuntar todo Para anotar todo Lo que hacías en el año ¿Cómo está la agenda? Está en blanco Tres hojas Ocupó Tres hojas Creo que ni tres, Víctor Tres hojas ocupó Yo creo que una Y todavía pide otra agenda Porque La mentalidad de pobre Si ya me dieron una vez Que me dé toda la vida Esa es la mentalidad de pobre Ya me regalaron una vez Una agenda El año pasado Y este año Chal, ya cambió Ya sé que era mucho Ya este año No me regaló agenda Ya nada más Porque está en un laboratorio Espérame Te regalé el año pasado Una agenda Hoy se la regalo Otra persona No, es que tú Ya cambiaste Ya eres otro Porque si fueras buena onda Me regalaras este año también O sea Ya es una obligación Regalarle A la mente de pobre Con nariz roja La agenda Este año también Que ni la ocupa Que ni la ocupa Que ni la ocupa Pero es que Es Regálame la agenda Es un defecto Que uno tiene De barbaridad Nace uno con un sello De irresponsable Ahora sí Soy un cochumemo Viviente Mira, deja cochumemo Por favor Deja cochumemo Que cochumemo Está de novio No, de novio Sí, de novio Ya lo vi en la calle Oye, trae una güera Cuidado, cuidado 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 cochumemo Las palancas La generación Impresión Impresión Ops Para tus volantes Digital Gran formato Calidad HD Sublimación Cegrafía Y mucho más También encuentras Veracruzana De sellos Trodat Único distribuidor Autorizado en Veracruz Impreso Serviespeed Es ubicado en la calle Vendrell Trescientos Sesenta y tres Entre Méndez Y Figueroa Haz tus pedidos Con Don Ignacio Al veintidón Noventa y tres Setenta y seis Setenta y nueve Sesenta y seis Veintidós Noventa y tres Setenta y seis Setenta y nueve Sesenta y seis Impreso Serviespeed Vida al color De tu impresión Impreso Serviespeed Vida al color De tu impresión Diez de la mañana Con cuarenta y cinco minutos Diez con cuarenta y cinco Y tenemos llamadas telefónicas Tenemos comentarios Tenemos comentarios Quiero mandar un abrazo Y un beso Muy cariñoso A Jimenita A Jimenita La hija de Lito Que ayer que fuimos A visitarla La verdad Que detallazo Me regaló Oye de veras Siguen llegando los regalos Si la niña me regaló Una pantalla De cincuenta pulgadas Siguen llegando los regalos Para el payaso Rucho Siguen llegando los regalos Ayer fuimos a Altejar Veracruz Y la hija ¿Qué pasó hijo? ¿Cómo que otra vez pantalla? Me regaló una niña Una pantalla Ah él está jugando Él no habla en serio O sea ese comentario O sea está desorbitado Desorbitado En lugar de que cuente La realidad Está desorbitada Me regaló un perfume Muy bonito Por cierto que hoy Me lo puse La niña ahorita Se siente mal Porque Rucho O sea hubiera preferido Una pantalla Que un perfume Hace sentir mal Si está bueno Si está bueno el perfume Porque lo estás vendiendo Lo vi publicado En tu fe Decía Vendo perfume Que me regaló Jimena Ayer No es cierto No se ve así Con Jimenita Bueno Le mandamos un abrazo La queremos mucho Es mi fan Número uno Ya hace muchos años ¿Verdad? Estaba bien chiquitita Jimenita Ahorita ya tiene 10 años 10 años Y sigue siendo Yo creo que en unos 3 años Ya abre los ojos Y ve el mundo Y ya se va a dar cuenta Que no, no Nada que ver ¿Verdad? Nada que ver Pero bueno Allá están los chipotles dulces Vas para afuera Allá en el Tejar Así que mis amigos del Tejar Ya los chipotles dulces Ya introducimos ¿O cómo se dice Rucho? ¿Cómo se dice Rucho? Lo tuvimos en producción Ya lo tenemos en la mercadotecnia De la zona sur Ya introducimos el chipotle Allá a los del Tejar No, no, no ¿Cómo que introducimos? La introducción del producto Ajá El chipotle dulce Vas para afuera Claro Chipotle dulce Vas para afuera Mis amigos Para que Pueda usted estar más cerca Señoras y señores Enrique Berni El ingeniero estrella De Grupo Paso Radio Póngase en pie por favor El programa número uno De la radio Muchas gracias Ingeniero Berni Y el programa número uno Es por Por todo el equipo De trabajo De Grupo Pasos Y uno de los trabajos Más importantes Es la cuestión técnica Que está a cargo El ingeniero Enrique Berni Abrazo por favor Aplauso para el ingeniero Vamos a hacerle un pastel La reparación Esa que hace falta Sí, nada más No sé malito Traigan nosotros audífos Nada más falta unos audífos Venga, vete con él niño Vete con él Para que él ya nos vuelva a subir Ingeniero, muchas gracias ¿Algún saludito en especial? Cajeras, enfermeras Todos también Los dos Vámonos Vámonos Qué bárbaro Si no agarramos al ingeniero Berni No nos cambia los audífonos Oiga, no es posible Que en un audífono Nos traiga unos audífonos Que supuestamente reparó Y a la hora de que Conectamos el audífono En un oído Escuchamos la fiera Y en el otro XCU Le digo Oye, esto está mal Dice No, es para que monitorees A la estación hermana Le digo ¿Cómo voy a estar monitoreando Yo al mismo tiempo Estarme escuchando, niño? Hazlo bien Tanta mujer que tiene Enrique Berni Que eso lo pone nervioso Pero bueno ¿En qué estábamos? ¿En qué estábamos? Sí, sí Ay, es que se nos va el avión Vamos a llamar a Telefónica Espérame, Taito Bueno, buenos días ¿Quién habla? Bueno Sí, muy buenos días Hola, buenos días ¿Quién habla? Habla el señor Leonardo González Representante De la señora Rosita La voz sensual de la cumbia Ah, mira Aquí está el representante Del cual estabas hablando mal Estaba Sí, sí Sí, te lo dije No hables del representante De Rosita La voz sensual de la cumbia No es cierto Yo te dije Ese señor es un buen representante Que cobra más Y reporta menos No, no, no Acuérdate que te dije Ese señor es un representante Muy bueno Representante Ah, representante, perdón ¿Qué pasa, señor representante? Nada más apague tantito el ventilador Porque escuchamos mucho ruido Él no tiene ventilador Tiene clima Sí, pero escucho ruido Escucho ruido ahí en su llamada Porque sí, está fuerte Está fuerte Adelante, su comentario, por favor Le digo nada más para dar las gracias Ah, ok A mi señorita Karina Sí Señora fan número uno de Rosita La voz sensual de la cumbia Muy bien, muy bien Que acaba de cumplir años Acaba de cumplir años, eh, Rosita Mmm, love the mochas here Too bad my budget doesn't Sarah, don't give it up State Farm has options To get you a surprisingly great rate Thanks, Jake Next round's on me Like a good neighbor State Farm is there Call or go to statefarm.com Para usted que es su representante Manager Y de todo un poco De todo un poco Soy cargador Soy su segunda voz Es corista Soy el que levanta El equipo Sí, el que repara cables Todo, todo, todo Todo hace, todo hace Muy bien No me da ni oler el dinero Imagínate Es lo peor Qué barbaridad Muy bien Bueno, hay que Él es el representante de Rosita La voz sensual de la cumbia, hijo Ah, mucho gusto Él es Macumba Que dice que cuando le falte un corista Macumba va Él no cobra caro Claro que sí Claro que sí Pero me interesaría más Rucho Porque Macumba ya está como que muy quemado Bueno Yo lo odio Está quemado en el Parque Zamora Pero lo que son los bares y fiestas Casi no, casi no va, eh Casi no va Y miren, los costos son variados Por ejemplo, si a usted Le interesa la actuación de Macumba Yo se lo puedo vender por dos caguamones Y una botana de queso Un tonayán Un tonayán Porque es lo que yo doy tonayán Ah, ok Y si quiero ceder a Rucho Con Rucho sí es un poquito más elevado el asunto Es champurrado y pan de dulce Champurrado y pan de dulce En el catering Odona Sí, odonitas de azúcar Porque dice que el azúcar le ayuda mucho a levantar el ánimo Pero ahí lo negociamos Ok, ya está mi Víctor Saludos y gracias por los saludos Ándale pues Señor Leonardo Le mandamos un saludote para él y para su esposa Es su esposa Ajá Es su artista exclusiva Su cantante del momento Ah, sí No, no, no Todo el negocio junto Ya se salió de chambear este Leonardo La está manejando ella Su carrera No, pero se encontró un trabajo más productivo Más productivo Más productivo exactamente Y menos riesgoso No, y además está el ojo del amo en gordo del caballo El ojo del amo en gordo del caballo Muy bien Vamos a ir al corte comercial mis amigos Y saludos para Fíjate como Cuando se une el matrimonio en el trabajo Como que avanza más Como que se Ahí está Mario Polo y Paty Pero aquí es al revés Aquí Mario Polo es el cantante Y Paty es la manager Ah, mira ¿Me entiendes? Entonces Paty se encarga de De ir en avanzada A los A las localidades Una manager No, no, no Te hace falta un manager Te hace falta así Ah, manager sí Pero eso de que mi esposa sea mi manager No Yo siempre he dicho que la esposa para la casa En la cocina y a la barrer Y a trapear Ay Dios A ver, me estás dando a entender que señor Leonardo Estaba en un error Estar trabajando con su esposa No, porque ahí la artista es la señora Ajá El artista es la señora A mí hablas de Mario Polo De Mario Polo Él debería de tener Un representante varón Para que no Pero si la señora Su esposa Lo ha movido muy bien Durante estos años No, pero lo anda vigilando mucho Ah, eso sí Eso sí Eso sí Vamos a un compañero Para que te digo que no Yeyes ¿Cómo se va a inspirar en hacer canciones? Si está presionado Si no ha compuesto Mario Polo No ha compuesto Tiene como 10 años 10 años Que lo conozco yo Que no ha compuesto nada Necesita una aventurita Para que Mira, se le descompuso el ventilador Ni compone el ventilador Que se le descompuso No ha compuesto nada Ahorita en 10 años Necesita más libertad emocional Sí ¿Sabes qué? Lo que necesitas Mario Mira, te voy a decir la verdad Mario Polo Y esto es en serio Pero no lo digas No, no, no Lo voy a decir con palabras apropiadas Bueno, nada más lo vamos a saber nosotros Mario Mario Ahí te va ¿Sabes por qué no has compuesto nada Mario? Porque no has tenido la inspiración No has tenido el momento Donde la musa La musa llega a ti Anda ¿Y qué pasa Mario? Que no te ha llegado la inspiración Porque no has tenido experiencias ¿Por qué componen? En base a qué se compone una canción, Rocho? En una experiencia de vida, ¿no? En una experiencia ¿A quién es? ¿Por qué crees que compone Gavilán del Sur Esas canciones de Sin querer te encontré Lentamente te miré Porque tuvo experiencia De haberse encontrado a una exnovia Que lo mandó por un tubo un día Y luego a los años Se la encuentra en la calle La ve sola Él se acerca Y ella sonríe Y lo que no se dio cuenta El Gavilán del Sur Es que ella le sonrió Al que venía atrás del Gavilán O sea, no era el Gavilán Sino que ella estaba viendo Atrás del Gavilán Que venía el enamorado Entonces él cuando cree Que le está sonriendo a él Se da cuenta Que ella está mirando Hacia atrás Donde venía el galán Y él se hace a un lado Y se da cuenta Que llega otro hombre Y la abraza Y él se queda sorprendido Y ahí es donde Él interpreta esa melodía Pero mira Mario Polo no sale No engaña a su mujer No se escapa No hay inspiración ¿Qué puede componer Mario Polo? No hay vaya una historia Que vaya No se ha enamorado Mario Polo se tiene que enamorar De otra vieja Porque si no No va a llegarle la inspiración Mario Polo no tiene No tiene Vaya O sea, tiene que No Sí, pero por trabajo Víctor Que no sea una cosa Ah, no, no, no Sí, por componer Por componer Nada más Por componer Vamos a un corte Y regresamos Mis amigos Es que esa es una realidad Todo compositor Plasma Experiencias Pero Mario Polo Encerrado ahí en el rancho Con sus dos vacas Y un perro Tres gatos Y Pati Vigilándolo No O sea, ¿qué pueden ¿Qué canción puede hacer? No, pues va a ser Como la del conejo Cuyito Imagínate nada más Vamos a ir a un corte comercial Y regresamos con más Aquí en el vacilón de la fiera Noventa y cuatro punto uno FM El programa número uno De la radio En Veracruz Escuchas El vacilón de La fiera Noventa y cuatro punto uno FM Noticias presenta Un enlace especial A través de XCU Noventa y ocho punto uno FM Sigan, estamos muy contentos Muy contentos Porque el domingo La empresa Sabrosura Bar Nos ha contratado Este domingo Fíjate que quieren implementar Los domingos de comedia Que bueno, ¿no? Sabrosura Bar Quiere implementar Los domingos de comedia Y a buena hora Para que usted no se desvele mucho Normalmente los domingos No encontramos a dónde ir Qué hacer Muchos Trabajadores Que todavía el sábado Están laborando Viernes laborando Sábado laborando No tienen oportunidad De salir a divertirse No tienen Oportunidad de salir A divertirse Y el domingo Dicen Ay, ¿por qué no hay nada Aquí en Veracruz El domingo? ¿Por qué en Veracruz Está muerto el domingo? ¿Por qué? Bueno No estaba muerto No estaba muerto Andaba de parranda No estaba muerto Pero como no tengo patiños Nadie me apoya Nada más se me quedan viendo Ahora Se me quedan viendo No me apoyan No, yo estoy esperando Que termines Para decir que ahora Que tienen la misión Para ir a la A la sabrosura Donde estamos implementando Las, ¿cómo se llamaban? No, estamos implementando Guimosabi No, no, no Estamos implementando Tú no estás implementando Nada ¿Quién lo está implementando? Yo no estoy implementando Nada No digas Estamos Tú estás como cuando juegan fútbol Y si el América gana ¿Qué dicen todos? Ganamos Ganamos Compadre bendito Ganamos Vieja Ganamos ¿Y si pierdes? ¿Y qué te dice la esposa? Tráeme despensa A mí no me está diciendo El América Pero si pierde No, hombre Son remaletas Ellos Ellos O sea, ya no eres tú Ellos son remaletas Pero aquí nos formamos Parte del relajo ¿No? Nosotros somos Nosotros Somos Sabrosura ¿Ah, sí? Claro Después de Pisces Soy Sabrosura De hecho, así me anuncian últimamente No me digas Víctor Sabrosura Sánchez Víctor Sabrosura Sánchez Así me anuncian últimamente Víctor Sabrosura Sánchez A ver, qué locura Saca mi papá Ahora aquí No, niño Pues la locura La locura del trabajo La locura de estar activo La locura de estar arriba De un escenario Mira, es un Muy aparte de todo Es una buena distracción Para las personas De edad avanzada Porque de 40 30 para arriba Se divierten Estaba viendo Cómo estaban bailando En un video O sea, llegan Bailan Se desahogan Se toma sus dos, tres Chelitas Se van a dormir Tranquiles Temprano Bueno, ¿verdad? Tranquilo Bueno, ¿cómo está la A qué hora se abren las puertas De Sabrosura Vara? ¿Qué hora se abren? A las seis A las seis de la tarde Como si fuera una tertulia A las seis de la tarde Pero bueno, se abren las puertas A las seis de la tarde Pero ya el show de comedia ¿A qué hora empieza? A las siete ya A las siete de la noche A las siete ya comienza El show de comedia Siete, siete y media Sí, siete Siete, siete y media Pero para que la gente Se vaya conectando Ajá Y ya empiecen a tomar Sus relajantes, ¿no? Ajá Ya cuando se van a su casa Va a haber cinco orquestas De salsa Cinco orquestas De salsa Órale, pues eso Va a ser variado Para que bailen De todos los estilos El domingo, mis queridos amigos El domingo nos vemos Vamos a hacer Bueno, la idea del lugar Es implementar Los domingos de comedia Ah, ya Para todos aquellos Trabajadores Que el jueves no pueden El viernes no pueden El sábado no pueden O la familia Que les llegó El fin de semana Y que viernes y sábado No hubo espectáculo Que les agradara Bueno, el domingo Va a haber comedia ¿Ve? El domingo va a haber comedia Así que Eh, usted no se puede perder Los domingos de comedia En sabrosura Vale, lugar de moda Es el 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 lugar de moda Después del show Después del relajo Vienen las orquestas De salsa en vivo Para bailar en vivo Ahí apagan Eh, ponen Mira, para el show de comedia Ponen A media luz A media luz Y luego cuando terminamos La comedia Y sube la primera orquesta ¿Qué? A menos media luz A menos media luz Para que baile usted ¿No? Chico, chico 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 Oye, pues hay que ir Hay que ir Lleva a su familiar Se va a divertir Se la pasa bien Aquí me está comentando Mi amiga Vas ir o no vas ir Vas ir Vas ir No vas ir No vas ir No vas ir Me está comentando Mi amiga De allá de La oficial 777 ¿Cómo es la clave De la oficial? No, la 777 Es Cantinflas No Ella, ella ¿Cuál es? La 333 Ya me acordé 333 Ya la conocimos Diecinueve Quinientos ¿Eh? Ya la conocimos ¿No? Ya la conocimos Ya nos conoció Que fue lo peor Ya nos conoció Ella Me pregunta Mira Fíjate lo que es la vida Lo que es la vida La oficial de tránsito ¿Qué? Todos los fines de semana Le rogamos Que vaya a un show Ve a nuestro show Ve a nuestro show Mira, vamos a estar En tal lugar Ve a nuestro show Le rogamos Para que vaya ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Nada Que este sábado Este sábado No vamos a trabajar Y este sábado Me está diciendo ahorita Este Amor Porque así me escribe Amor Así me dice Amor ¿Este sábado ¿Este sábado Tienes show En algún En algún bar? O sea Yo no le voy a responder Porque siempre le estoy Porque siempre le estoy rogando Que vaya a un show Y este sábado Que no tenemos Quiere ir Pero dile Que Estamos el domingo Yo descanso este sábado Amor Mira, me sigue diciendo amor ¿Por qué me dice amor? Porque es muy cariñosa Vitor Es una palabra coloquial Ay Dios mío Por eso Queremos hacer el domingo Este De comedia Pero temprano Para que vaya amor Es Espérame La clave es Tres treinta y tres Diecinueve doscientos Amor Ah Cuando se pare alguien Oiga no Tres ¿Qué? Oiga Deme la atención Tres treinta y tres Diecinueve doscientos Amor 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 Va a decir el oficial Nació de ti Nació de mí Ella es de tránsito Amor 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 Nació de Dios Para los dos Nació del alma No hombre Con eso lo tengo Hasta el silbato Está sonando solo Solito El silbato Ya se levantó Ya se va caminando El silbato ese Pero bueno Vamos a darle saludos Para el señor Aquí lo está sintonizado Dice por acá Saludos para mi padre Anselmo Uscanga Bravo Señor Anselmo Uscanga Bravo Le mando un saludote Que nos escucha Todos los días En su hogar Ubicado allá En la Tuna Municipio de Tlaliscoyan Donde tengo un terrenito Que me Que yo soy el bueno ahí Yo soy el bueno ahí Bienvenida Sí Sí Tengo varios terrenos Pero este me interesa mucho Porque es Tiene buen metraje Buen metraje Terrateniente Ajá Anselmo Uscanga Bravo Señor Anselmo Como un padre para mí Es como un padre para mí Anselmo Uscanga Bravo Allá en La Tuna Municipio de Tlaliscoyan Ah Tlaliscoyan Sí Muy bonito lugar Así es Bueno Entonces Rucho Ya te voy a dar el terreno a ti Allí hijo Porque ese terreno Está más al lado Te roban el cable Ahora resulta mis amigos Noticia de última hora Noticia de última hora Atención amigos Guardafaros Pescadores Agricultores Pateadores Y público en general Interrumpimos el programa de radio Más escuchado en el puerto de Veracruz Para dar a conocer Noticia de suma importancia Flash 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 De la cámara Wip Señoras y señores Tenemos el reporte Que la semana pasada De nueva cuenta Se metieron A la casa De Macumba Show No puede ser posible Que los Reyes de Lampa Los dueños De lo ajeno Los ratones Mickey Mouse ¿Y ahora qué fue? Se metan A la casa De Macumba A cada rato Ya le han robado Muchas cosas Bueno Tú no pones candado No dejas la puerta Con llave O sea ¿Por qué? ¿Por qué se meten A tu casa A cada rato? No Si pongo un candado Pero lo rompen Rompen el candado Sí Se introducen A tu casa Así es Señoras y señores Les hemos permitido Todo No hay autoridad Mándeme No hay autoridad Porque son píos No, no Si hay autoridades Hijo Lo que pasa Que tú vives solo Y una casa sola Invita Al ratero Invita Al manos largas Al uñas de acrílico Al peróxido del 90 Sí, porque te deja güero Güero Te deja blanco Güero Te deja sin nada Te deja Señoras y señores Y le hablo A las autoridades Y este comentario No es un comentario De broma Es un comentario serio Autoridades Del estado de Veracruz Políticos Que nos acompañan Presente Dirigentes De las cámaras De video Quiero que me chequen Las cámaras De De la casa De la calle De la avenida principal De la casa de Macumba Show Allí en la Pochota Oye, si pusieron cámaras De vigilancia Allí en la Pochota Entonces no han puesto Entonces no chequen nada No chequen No chequen No hay Señoras y señores Quiero decirle Que se metieron A la casa de Macumba Show Y ultrajaron El candado Que él puso No me digas eso Le voy a decir Que fue lo que le robaron Y eso de verdad Eso si ya Ya molesta Ya es mucho abuso Que le robaron Te lo comento Regresando al corte comercial No me dejes con la duda Por eso Vamos al corte Y regresamos Sale Recordando que este domingo Mis amigos Estamos ahí en Sabrosura Bar A partir de las 6 Se abren las puertas Y a las 7.30 de la noche Es el show No me vengas amigo Que no puedes Vas a poder Vas a poder Víctor es que a mis hijos Sácalos sembrano Déjaselos a su padre Tiene 3 semanas Que no te da manutención Déjaselos Víctor es que Mira yo el domingo Trabajo Y salgo a las 3 Ya salgo cansada Tómate vitaminas Pero hoy te veo Y no me vengas Aunque no vas a ir Este domingo Show de comedia Domingos De comedia Aquí en Veracruz ¿En dónde? ¿Qué te importa? Ay no no es cierto Ay perdón Es que ando molesto Por lo que le hicieron Perdóname 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 Ahí en Sabrosura Niño ya sabes Vamos a cortar El show cómico número uno De la radio en Veracruz Escuchas Credencial de lector No soy nadie No si si Ante las leyes No eres nadie Ante la ley No eres nadie No existes en el mundo Pero para mí Pero para mí Eres mi hijo Eres mi hijo La oveja negra También cabina Dos veintinueve Veinte diez ciento cinco Dos veintinueve Veinte diez ciento seis Para su mensaje WhatsApp Veintidós noventa nueve Seisenta ochenta y siete Ochointa y dos Entonces ya estamos subiendo Las repeticiones mis amigos Por la carga de trabajo Bendito Dios De diciembre No había podido Editar los programas Porque a la hora de editar Le platico Se quitan Las menciones Se quitan los comerciales Se quitan Todo lo publicitario Y solamente subimos El relajo Solamente subimos Ahí el Si me entiende ¿No? Si si El cotorreo Entonces Bueno hay que editarlo Y eso Bueno lo hago yo Después de vender Las tortas de loti Llego a la casa Porque nunca sé Que yo termino Transformer Transformer señor Transformer Entonces Yo hasta los sesenta años Voy a trabajar Yo a los sesenta años Me retiro Adiós Yo porque estoy trabajando Tengo sesenta y nueve Porque no lo pensaste antes Niño Estabas encerrado En la fumarola Entonces A los sesenta años Yo como los chinos Me retiro A los sesenta años Y me voy A viajar Por el mundo Y lo dejas Solo nosotros De hecho De hecho Los voy a dejar Mucho antes Mucho antes Si Pero antes Que te vayan Te voy a decir algo Que soy mi burita Pero si Si te vas Dejan una lanita Nosotros Ah no Si 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 Como no Les voy a dejar Dos quincenas Dos quincenas Dos quincenas Para que sobrevivan Si a ver si no se ponen A ensayar Ahora si A ver si no se ponen A ensayar Ahora si Pero bueno Son las once De la mañana Con veinte minutos Las once De la mañana Con veinte minutos Y estamos Laticando Mis amigos De Lampa Que anda suelto Anda suelta El Lampa Los ratores Miguelitos Ese es el arpa Niño Es otra cosa El arpa Es otra cosa Por cierto Mando un saludo Para mi amigo Delfino Guerrero Que estuvimos El treinta y uno De diciembre Día uno Prácticamente Ya era día uno Haciendo show Ahí en su casa Bueno en casa De su consuegro Creo no De su Como se llama Cuando tu eres suegro Consuegro 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 Bueno Creo que era consuegro No no se Porque me lleva Varias casas Delfino Guerrero Ya no se Yo ya por eso Ni hablo Porque no se Como esta la jugada De una casa Y luego a otra Y me contratas seguido Y las casas Son diferentes Cada vez Bueno Entonces Resulta mis amigos Que se volvieron A meter a la casa De Macumba Y en esta ocasión Si me da mucho coraje Porque no respetan O sea Póngale que se meto Es una casa De Costa de Oro En un momento dado ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Pero qué tiene de diferencia? Porque pueden comprar Lo que se llevan Inmediatamente O tienen seguros Están protegidos Pero con Macumba Pero con Macumba A Macumba Usted se lleva Algo de Macumba Y Macumba Para que lo vuelva A recuperar Para que se vuelva A hacer de sus cosas Pues es muy difícil Muy difícil ¿Qué le robaron ahora? Señoras y señores Se metieron a la casa Porque el de ustedes Ya lo desquitaron Nada más Con decir buenos días Ya Ya lo desquitaron Yo si tengo que desquitar El sueldo ¿Entiendes? Es mucho Es mucho ¿Eh? Es mucho No me quejo No me quejo No te quejas Porque es bueno No me quejo Porque si me quejo Me corren Ya ves como se van aquí No si me quejo Me corren Por eso no Yo no me quejo Yo no Ah bueno Entonces resulta Mis amigos Que se meten En la casa de Macumba Y lo primero que ven Es el tendedero Con su ropa ¿Qué tenías En el tendedero Criatura del señor? Mi ropa Del uniforme ¿El uniforme De la fiera? Sí Fíjate nada más ¿Qué pasó ¿Qué más tenías hijo? Mi bicicleta Dentro de mi casa Hablando del tendedero Sí ¿Qué más tenías En el tendedero? Mis calzones Fíjate nada ¿Cuántos calzones había? Seis Fíjate Y tenías Y tiene siete O sea En realidad Su stock De calzones Son de siete Que no a guste Y le robaron seis O sea que ahorita Traes el mismo de ayer No traigo otro Pero de dónde Si tú ¿Cuántos calzones Tienes en total? Ah sí Ya ni me acuerdo Pero son muchos Sí Ah bueno Es que no hay uno Porque se robó Del del vecino Ahora es No es que es una robadera De tendederos Ahí en la pochota Que es terrible eso Hijo Oh sí Más que en frente Está en gimnasio Más O sea ¿Sospechas del gimnasio o qué? No Por eso Está el gusano rojas Escuchándote No el destino Por eso Está el gusano rojas De knockout técnico Te va a hacer Knockout técnico Cuando lo veas Entresando con la trusa De macumba La trusa La trusa Si ven ustedes Al gusano rojas Entrenar Con una trusa De macumba Reporten al gusano rojas Porque esa trusa Es la que se robaron Del tendedero De macumba Oye hijo No habrá sido el norte El que se llevó Tu tendedero No, no Se llevaron mi tendedero Se ve de pies Ajá Se ven que se llevaron Ah, se ven las huellas En la tierra De que entró alguien Al tendedero O sea que entonces Hay gente más amolada Que tu hijo Sí Sí Sí, o sea Fíjate, ¿no? O sea, nosotros pensamos Que macumba Era el último escalafón De la pobreza No Hay más No, garrafón No, escalafón Escalafón O sea Hay gente más amolada Que tu hijo Y fíjate Que a Rucho No le han robado Y a mí sí No, hijo A Rucho le dejan ropa En su casa A Rucho no lo roban, hijo Ven al tendedero de Rucho Y dice Ay, déjale unos calzones A pobrecito señor A ver, así Yo dejo Dejo la ropa Creo que soy el único Escuche, escuche Lo que va a decir Escuche En su espejito de Blancanieves Lo que va a decir Ajá ¿Qué te ha pasado, Rucho? Yo dejo la ropa En el tendedero afuera Hasta un día Ajá Noche y día ¿Y qué pasó? Y nunca me han robado Ni te robarán Ni te robarán Por ese sector Ese sector donde tú vives Si hay dinero No, los vecinos Los vecinos Todos guardan su ropa Porque tienen miedo Que lo roben Pero yo dejo la ropa Y nunca Nunca Me han robado Se robaron unas llaves Que dejó mi hijo Las llaves De mecánica Ajá Las dejó afuera Si viendo Le digo Se las van a robar No, ¿cómo crees? No, hombre Desaparecieron de volada Pero la ropa no Muy bien Porque si imaginas Si me roban mi ropa Víctor Enseguida me voy a dar cuenta Quién es ¿Por qué? Porque va a andar vestido De payaso Por la calle Ah, no, pues Quién sabe Ah, tú Tú lavas la ropa De payaso Claro ¿No la mandas a tintorería? Ah, no, no, no Yo no utilizo la tintorería Y tanto dinero Que gana Solo cuando voy A Estados Unidos Bueno Si alguien se llevó ropa Y el tendedero de Macumba De ahí de su terreno Por favor, regrésele La ropa Macumba No es posible Se le han metido a su casa En varias ocasiones ¿Qué más te han robado, hijo? Mi bicicleta Tu bicicleta Ahora La bicicleta Pues ya la vas a perder Para siempre Porque esa bicicleta La lijan La pintan Sí Cambian su aspecto Y ya no la vas a conocer ¿Cuál viste? ¿Te robaron la que te regalaron? La que falleció mi amigo ¿Te regalaron esa bicicleta? ¿Te regalaron una bicicleta? Sí ¿Y la dejaste afuera o qué? Adentro de la casa Se metieron Y se llevaron todo Hicieron un desastre Lo que pasa es que le desordenaron todo Los de Lampa Empezaron a desordenar Cuando llega Macumba Todo estaba desordenado Porque estaban buscando dinero ¿Verdad? ¿Y qué pasó? No, pues no encontraron No encontraron Pero ellos movieron todo Movieron todo Pensaron que había Pensaron que había Valijas de dinero ahí Pero no Escondido ¿No? Había revistas de caballeros ahí ¿No? Esas revistas de caballeros No se las llevaron No, esas no Bueno Pero que no Dile al público Si tú me estás robando Déjame ya de robar Porque me hago de mis cosas ¿Qué tienes ahorita ahí en tu casa? Hijo Adentro Imaginemos Vamos a entrar al interior De tu hogar ¿Qué tienes adentro de tu hogar? Nada más tengo El estéreo ¿Tienes un estéreo? Ajá Ay, permíteme Déjame anotar Tienes un estéreo ¿A qué más? Tengo La foto de mi mamá Pero háblame de cosas Materiales ¿Cómo voy a hacer? Electrónicas Ajá Mi parrilla Tu parrilla ¿De cuántas hornillas son? Una A ver, a ver A ver, no tienes estufa, niño No, no tengo Parrilla de una Tienes parrilla de una De una sola Pero ahí me caliento Mi cafecito Me hago unos huevitos Ahí con una sola Sí, fíjate O sea, tú no puedes hacer tus huevos Y calentar tortillas al mismo tiempo Tienes que esperar una cosa primero Y la otra después Así es Para cuando calientas las tortillas Ya el huevo ya se enfrió Ya Pues hijo Necesitas una de dos De dos este Hornillas De dos hornillas Para que por acá haces los huevos Y por acá calientas las tortillas Sí ¿Qué más tienes de valor hijo? Aparte del estéreo No, pues ya Y la hornilla La parrilla es lo único que tengo Jamás ¿De valor? La pantalla No tengo ¿El teatro de estudio? ¿Sonido? No Nada ¿Microondas? ¿Sillón reclinable? No ¿La alfombra? No Bueno, ¿y entonces qué pasa hijo? Además tengo Un colchón Y una cama ¿Y la base? Ahí está Pero ¿Qué? Mujeres engañadas Robando cosas Mujeres engañadas Robando cosas ¿De quién sospechas? Sí Pero Ya no, ya No hay autoridad No hay policía Bueno, los vecinos no te protegen No, aunque sea a las dos de la mañana ¿Qué? Ah, son Y tengo que dejar la luz prendida Porque así duermo yo con la luz prendida Porque de noche ni Ni más palomas ¿Te da miedo? ¿Pero te da miedo que algún fantasma O alguna persona que entra a tu terreno? Una persona que entra a mi terreno Y con la luz prendida dice Ay, luz prendida ya no entro ¿O cómo? No, porque ven que hay gente adentro Ok Pero que no abusen ¿Qué dice de esto tu patrón, el ingeniero Morán? Ahorita no me ha dicho nada No me ha hablado No sé qué le pasa Tiene idea que no lo veo ¿Y por qué no lo ves? No he ido ahorita No ha sido a trabajar Es diferente No ha sido a trabajar Que se comique el ingeniero Morán Pero para qué se va a comunicar Si tú sabes dónde está el trabajo Tú sabes dónde está su negocio Tú tienes que llegar al negocio Sí, pero que está muy lejos Ah, bueno Cuando cambie a ser ingeniero Más cerca de la casa de Macumba Él trabajará Benditos a Dios Vamos a un corte y regresamos Hace equipo aquí Mira, vamos a ser equipo aquí Nosotros Nos vamos a unir Vamos a pedirle también A Grupo Pasos Radio Que ponga la estación allá por Río Medio Porque me va a dar una flojera Venir a sacar con Macumba Comuníquese conmigo, señor En el 2294-5198-58 Este es mi número Vamos al corte Vamos ¿Qué necesitas, hijo? Algo Algo ya para controlarme Quiero poner Ahí en mi cerca Quiero poner un cable de luz Para que las personas que vengan Que agarren eléctrico Aquí eres una cerca eléctrica Sí Para que el pendejo ¿Qué hace? Ay, niño Ay, niño No, para que le den Para que le toquen Y se mueran Perdón Concéntrate Sí, es que No, no No, es que el coraje le salió ahorita Le salió Pero es que no abuse Pero, hijo Ya ahorita ya no pongas cerca eléctrica ¿Quién se va a atrever a llevarse la hornilla de una parrilla? Sí, habrá gente Sí, de veras Es que hay peores Bueno, el que necesite una parrilla de una hornilla y Macumba Tiene lo último que le queda Es lo último que le queda No, pero que no ayude la gente ¿Eh? Que no abusen Que ya no sirven mis cosas Que ya no sirven sus cosas Que es lo más importante que mis cosas Así es, hijo Y tu colchón, ¿no? Ese colchón, hijo ¿Cuándo lo compraste? No sé Se lo dieron a mi mamá Bendito Vamos a un corte Ay Se lo dieron a su mamá Imagínese Ay, Dios Escuchas el vacilón de La Fiera 94.1 FM Casos similares, mis amigos Casos similares han sucedido en diferentes colonias Me está hablando Remy Me está escribiendo Remy, perdón Me está escribiendo Dice Víctor, a mí me pasó algo parecido con Mamacumba A mí me robaron de mi patio las pinzas y ganchos de ropa Y un mechudo con el que hacía el quehacer Fíjate, la gente se roba los ganchos, las pinzas del patio Y un mechudo Y un mechudo Ay, Dios mío Oye, ¿te imaginas el mechudo de Remy? Ay, Remy, cuídalo bien ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿El mechudo? No, pero era bueno, dice que era bueno Era bueno Era de los que jala así el ajo, que era el mechudo Era el mechudo bueno Oye, ¿tienes otro mechudo, Remy? O sea, vuelven a comprar las cosas O ya no las compran porque saben que se lo van a volver a robar Si tienes otro mechudo, Remy, no seas manita Mándanos una foto de tu mechudo a verlo Sí, para ver qué calidad es, ¿no? Sí ¿Cuál es el mechudo? ¿Cuál es el mechudo? Es el que tiene los... Ah, sí, el que es para... O es el que jala, ¿cuál es el mechudo? O es el que aprieta uno para exprimirlo Mándanos foto de tu mechudo, Remy Para ver si compramos uno parecido Sí, porque no, no Es que le van cambiando de nombres a los, a los, este... A los aditamentos de limpieza Sí, de limpieza, sí El jalador es el que dices que jala agua Ah, el jalador es, sí, es ese que... Con el que limpian los parabrisas, los muchachos, ¿no? Ah, no, sí, sí Ah, no, ese no Entonces, el mechudo, ¿cuál es el mechudo? Es el de hilo, el de hilo que trae para hilo, que lo aprieta... A ver, tu mechudo, Remy, no sos maldita A ver cómo, cómo, cómo es Cómo funciona, ¿no? Ajá A lo mejor por eso se lo llevaron ¿Y qué función tiene el mechudo, este, Rucho? Pues, este, es para limpiar y trapear Lo que hacía la función de la jerga ¿Y por qué cambiaron la jerga si la jerga era eficaz? Porque es más moderno, porque es más moderno el mechudo Como es de pavilo Ajá Exprime ahora en una cubeta que ya trae exprimidor incluido Ajá Entonces las chavas ya no tienen que exprimir Ah, ya sé cuál es Es uno que es como si tuviera cabello largo Exacto Y limpias y luego, y luego... Lo exprimes en el cubo, en la cubetilla Mira, ya me mandó foto de su mechudo Ay, qué bárbaro, mechudo, ¿eh? Ay, Remy, de ese no Te hablo de la limpieza, niña Ay, Dios mío, Remy Mira, 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 mira Salva, mira Víctor Sánchez al aire En La Fiera 94.1 FM Bueno, tenemos amigos, son las once de la mañana con treinta y nueve minutos Once de la mañana con treinta y nueve minutos Y nos vamos rápidamente Tenemos saludos, tenemos compromisos por acá De saludos, dice Buenos días, si es posible pudiera felicitar a mi señora La doctora Aurora Que hoy es su cumpleaños de parte de sus hijos Alan Jimenita Y de mi parte, agradezco su atención, claro que sí De parte del señor Ceballos ¿Quién es el señor Ceballos? El de los caballos, ya sabe, no te hagas El de los caballos, señor Ceballos, el de los caballos ¿La doctora qué? La doctora, dice por acá, saludos a mi señora La doctora Aurora Aurora Que está cumpliendo años La doctora Aurora, muchas felicidades doctora Aurora Doctora, saludos Que se la pase muy bien en compañía de sus hijos De Alan y de Jimenita No, hacen unas pachangas muy privadas Sí, sí Seis invitados, ocho invitados según este Sí, porque El día y la hora, ¿no? Pero seis u ocho invitados Muy privado La alberquita El asador Los cortes de carne Nada más Nada más, chico Te corrompo Nada más ¿Postre? ¿No hay postre? Postrecitos y como no ¿Qué hay de postre? Tienen variedad de postres, ¿eh? Tienen variedad de postres La 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 vez pasada Vi que tenían de postre Soufflé de mochette A tingón Pai de queso, vaya Pai de queso Pero Como la doctora tiene preparación Ella dice Soufflé de mochette A tingón Pai de queso ¿De casualidad no tendrán torta de elote? Torta de elote No, fíjate que ahorita ya torta de elote Ya no, ya no Ya no tienen Ya no, no, no No torta de elote ahorita no No, 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 este No han comprado Pero para Para el cumpleaños de Jimenita Va a pedir su torta de elote No, me digas Sí Y va a llevar al payaso Aparte hoy no vamos a hacer Porque hoy Hoy necesito regularizar los Los Las repeticiones del vacilón Los programas, sí Porque ya la gente está desesperada Uy, no te imaginas En la calle Que me caes mal tú De verdad Que me caes mal tú Te odio De verdad Te odio por eso ¿Cuándo me han subido Por víbora que eres? Víbora que eres Todo desesperado Como no te roban tu Tu, tu, tu Mecate de ir Te venero a ti Que no me lo roban ¿Sabes por qué? ¿Por qué no te lo roban? Porque es un Es de los que tiran luego Hay alguna empresa Pica, 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 pica No, no Ya ves que hay una empresa Fíjate todavía La semana pasada Me puse ropa que tenía yo colgada Y tenía pica, pica La ropa colgada Colgada Que no salió al patio No salió a la calle Ya me dijo una señora ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Se mete por abajo de la puerta Porque como de pica, pica Es como pelucilla Ajá El aire lo mete y se ve Se mete donde queda el polvo Y yo también tengo un closet Que no tiene, que no tiene puerta Entonces la ropa que está doblada Víctor Me puse una chamarra que tengo De piel Ajá ¿De piel? ¿De piel? De piel, sí De piel ¿De piel de qué? De piel de ángel Ají, hijo de la matraca No, no, no chamarra Entonces me la puse Y me empezó a picar Sí Yo tengo un chaleco De piel De piel también Ah, de piel ¿De qué piel de qué? De burro Hay botas de burro Hay Hay botas de burro Botas de cebú Ah, botas de cebú, sí Sí De víbora De víbora, no, sí De verdad Sí, sí, sí De tortuga, no, no, no De tortuga De varios animales En el norte es muy común Que la De todos los animales Se extraen la piel Y ya te venden la bota El calzado Sí, sí, sí Y la ropa De cada animal Sí, por ejemplo De lagarto Es muy socorrido, ¿no? De hecho, ese chaleco De piel de burro Eh, me lo pongo Cuando hay sol Y si cambia la temperatura Que ya empieza a ser frío Sobo el chaleco Y mira, se hace gabardina No, mira Es buen negocio Fíjate, hay unos cuates Que dijeron Este, vamos a vender Zapatos de cocodrilo Y se pusieron a vender Zapatos de cocodrilo Zapatos de cocodrilo Sí Ajá Y la gente llegaba Pero nunca vendieron nada ¿Por qué? Porque no le venían A los cocodrilos No le hicieron a la medida Los zapatos Fíjate que no Bueno, gracias Primero dijo Que no le vendían A los cocodrilos Y luego dijo Es que el cocodrilo Nunca quiso comprar O sea, dio dos historias En una sola No, iban a vender Zapatos de cocodrilo Por eso ¿Por qué no vendieron? Porque los cocodrilos No quisieron comprar Mejor vendieron Ya corrigió Ya viste Bueno, déjalo decirlo Yo sé que Ya con el intento ¿Verdad? Ya con el intento Muy amable La vacuna Lo está matando ya Víctor, soy Castelán Estoy escuchando que estás en la radio Para que le mandes felicitaciones a Paulo Arrieta Oh, mi amigo Paulo Arrieta ¿Cómo no? Paulo Arrieta ¿Cuál arriera? Paulo Arrieta Agüero Me parece que se apellida Paulo Arrieta Agüero Si mi memoria no me falla Era Paulo Arrieta Agüero Amigo tuyo Porque ayer fue su cumpleaños De toda la frota De la Isabela Católica Ah, es que yo estudié En la Isabela Católica Ah, es que Escuela de los Cusadores Perdóname No, no, no Esa es la México Yo estudié en la Isabela Católica De ahí me corrieron Y me mandaron a la México Pero yo era de Niño, niño Frensa ¿Te corrieron de ahí? ¿Te corrieron? Me corrieron Yo no me acuerdo Ni por qué me corrieron De la Isabela Católica No me acuerdo ¿Algo hiciste? ¿Eh? ¿Algo hiciste con los maestros? Alguna travesura Pero no recuerdo No recuerdo Fue por mis papeles Digo, señor Su hijo ya no puede Seguir en esta institución ¿Por qué? Yo me sentí De verdad Muy triste Me traumé Durante muchos años Imagínate que te corran De una escuela Porque no te quieren En esa escuela Imagínate Ay, tú no eres el único Por eso Pero Pero de los que han pasado Por eso No pasa nada Me corrieron de ahí Ay, Rucho ¿Cómo no va a pasar nada? A mí me corrieron No es lo mismo Que a ti te corran Tus mujeres de la casa Porque no les das De despensa Que a mí De una escuela No, a mí también Me corrieron De la secundaria Te corrieron De la secundaria A ver, cuéntame eso Pues llegué a escribirme Para tercer año De secundaria Y me dijeron No, Urioste Y usted ya no No tiene cabida En la escuela Ah, bueno Pero es diferente A ti ya no te aceptaron Ya no me aceptaron La tercer año Yo ya estaba De segundo Para tercero Y pasé Pero cuando llegué Ya a clases Me dijeron No, Urioste Y usted no puede estar En la escuela Oiga, ¿por qué? No, no Usted no puede estar ya ¿No fueron tus papás a hablar? No, yo a mi papá No le dije Me cambié de escuela Yo había ahorrado una feria Me cambié del Altamirano A la Díaz Mirón En Poza Rica Ajá Y fue donde me metí A la banda de guerra Que te digo por eso No te desvíes No te desvíes Vámonos Él se va Él se pierde No, no Porque me acuerdo Entonces metiste a otra escuela Tus papás no se enteraron No, no Ya nada más Cuando le dije Oye, es que necesito Otro uniforme ¿Cómo es el uniforme? Si te compré El otro que tienes Le digo No, pero ya cambiaron Ya cambiaron el uniforme Ya sabes cómo son las escuelas No se engañabas a tu papá Ya mi papá dijo Ay, bueno Ya me compraron El otro uniforme Porque uno era Color este Como Como Madera Ajá Y el otro era Kaki Muy bien Entonces yo había ahorrado Una lana Y pagué la inscripción Y compré Compré una camisa blanca O sea, ¿a qué edad Tenías ahí? Como A su, ¿no? Pues estaba en la secundaria ¿Once, doce años? No, no Como catorce Catorce, quince O sea, a partir de los catorce, quince años Ya ni en la escuela Querían ese niño O sea, que tú Que ya el mundo no te quería Desde los catorce años Era muy travieso Desde los catorce años El mundo no quería a Rucho Nunca he sido aceptado Por los medios Ajá Era lo mismo No, no era lo mismo Nunca va a ser Por mala conducta Era por mala conducta Sí, pero nunca va a ser Lo mismo que tú A tres cuartos Del ciclo escolar Te corras A que tú tengas Tus papeles afuera Y que tú digas Oiga, vengo a escribirme Para el siguiente curso No, ya no puede Oiga, pero ¿por qué? No, ya no lo aceptamos Por mala conducta Bueno, muchas gracias Te vas Y tú ya estabas afuera Tú ya terminaste Sí, sí, sí Pero el estar adentro Y ser corrido De una institución Es muy feo Muy penoso Ah Y todavía dice Aquí ya no puede estar Si gusta Le decían a mi papá Si gusta Lo podemos enviar A la otra escuela Que es de la misma empresa Allá A la México Ah Mi papá dijo Cámbielo Pero que no pierda el año Y se me quedó viendo Como diciendo No, hombre Ahorita vas a Con la compresora Te voy a dar Con la pistola De pintar Te voy a dar ¿Aquí? De acuerdo que salimos De ahí con los papeles Y yo Pero yo me sentía Tan mal De haber sido Corrido de una escuela Nadie me quería, hijo Qué bueno Que a mí también Me sacaron de la escuela Nadie me quería O sea que los tres Pasamos por lo mismo Los tres fuimos corridos De la escuela O sea, la única O sea, si no es por Grupo Paso Radio No hacemos nada en la vida No, no, no Si no es por Grupo Paso Radio Yo ya tuve un cuarto año Y me sacaron Como que Grupo Paso Radio Dijo, a ver Mándame a los que han corrido De la escuela Mándame Mételos en la fiera Mételos en la fiera No A ver, chécate Y nos pidieron los papeles O sea, te hacen un estudio mental Cuando yo llegué aquí Me hicieron un estudio psicométrico Psicométrico Sí, psicométrico Y entonces estudian tu cerebro No, pero ese es psicológico No, no, no El psicológico es uno No, psicométrico es de los metros Y acá psicológico Para ver cómo está el alma del locutor Y entonces cuando Y yo reprobé el examen ¿Reprobaste el examen? Gracias a que reprobé el examen Dijo, este está perfecto para la fiera Métanlo Todo el que aprobaba el examen Era rechazado Lo metían a YFM O a Acusión Pero el que reprobaba Era, era Antes era HB HB Es ideal para, ¿no? Y entonces empezaron Conmigo empezaron a ver Que podía haber una situación De cambio En la radiocomunicación Y dijeron, ¿sabes qué? ¿Por qué no se consiguen Otro loquito más? Que haga pareja Con Víctor Sánchez Y apareció Y aparece Macumba Show Dijeron, este Oiga, aquí Hay otro loquito Hasta preguntar Oiga, yo conozco un loquito Que anda Ahí con yo de Lara Pues ya El ingeniero Vio el programa Dijo, perfecto Dijo, lo mandamos a hacer El examen Dijo, no hombre Este ya lo reprobó Desde hace muchos años Ya métanlo ¿No? Y entonces A los años La empresa dijo ¿Sabes qué? Como que vamos a reforzar El programa Porque ya estábamos Este, ya en la transición De ser de AM AFM De amplitud modulada A frecuencia modulada Y dijeron Vamos a meter a otro loco Pero que Que se crea doctor O sea, quiere un loco Que se crea doctor Que se crea Gerente general De la división Norte Sur Que se crea Que todo es correcto Para él Que él tenga la razón Que se crea Que él domina A las mujeres Y que no le da Que él se crea Que no le da dinero A su mamá Sí, que se crea ¿No? Este, empresario ¿No? Este, pide mami Pide mami ¿No? Y entonces dijo La empresa Pero, pero Ingeniero ¿Y dónde vamos a conseguir Un loco de esa naturaleza? Dijo, lo hay Lo hay Lo hay Oiga, pero ¿Cómo vamos a conseguir Un loco que se crea doctor? Dijo, hay locos Que se creen Napoleón Bonaparte Es más fácil Conseguir un loco Que se crea doctor ¿No? Y que se crea Vaya, dominante El doctor Chapatín Y entonces Bendito Dios Iba pasando rucho En una ocasión Y yo lo vi ¿No? Con las características Que el ingeniero me dijo Va a existir alguien ¿No? Y ahí venía un payasito Un payasito Ahí venía un payasito Ahí va el loco Ahí un payasito ¿No? Y le digo Adiós payaso Y me dice Soy payaso Y doctor Ay, este es el bueno Oiga Y le pregunté Yo le hice el examen Y le digo Oiga ¿Y por qué siendo doctor Se volvió payaso? Porque yo no he visto Al doctor Cucurachi Que esté en los portales El domingo De payaso Tampoco he visto Al doctor Ricardes Ni doctor Campa Que esté En la Alameda ¿Verdad? Ni tampoco he visto Al doctor Al doctor González Al doctor González Y al otro ¿Cómo se llama? El doctor Este Gardoki Que el doctor Gardoki Ahí afuera de la Cruz Roja Esté Haciendo malabares ¿Por qué usted Siendo doctor? Es que me encantan Los niños Dije Este es el loquito Que ando buscando Dije yo Es para defender A los payasos Porque todos los payasos Los humillan Pero yo como tengo estudios Los voy a defender Dije Este es el loquito Es que estaba por morirme Y dije Dios mío Déjame vivir Voy a ser payaso Este es el loquito Este es el loquito Y bendito Dios Se hizo el equipo ¿No? Se hizo el equipo Rucho entró Con el doctor El doctor Rucho Entró ¿No? El doctor Cabulín El doctor Cabulín ¿No? Dejó un consultorio Para tener su camerino Dejó su secretaria Para tener a su asistente Ah mira Y entonces yo no los contradigo Que soy doctor Ok doctor Que soy payaso De este Congresos Ok payaso De congresos No me peleo con nadie Tú quieres ser diputado Vas a ser diputado Yo ya hago lo mismo Que el otro dice Soy artista Y cantante E imitador Eres artista Cantante E imitador Y lo que quieras ser Serás Yo ya lo Ya aprendí eso Ahora veo que En el Facebook Ponen Ay el palazo El payaso tradición De todo Que él es el payaso Lo que quieran Que sean Porque a un loquito Nunca lo contradiga Nunca lo contradiga Bueno Wow que padre Regresamos a clases Ve a Tony Super papelerías Tony super papelerías Y encuentra todo lo que necesitas El mejor surtido Las mejores barcas Y el mejor servicio Ah Y los mejores precios No le busques Por calidad Surtido y precio Todo Tony Tony super papelería Super sanitizado para ti Si Tony Que padre Que ya regresamos a clases Y vas a encontrar todo lo que necesitas Con mis amigos Porque hay calidad Surtido y precio Todo Tony Todo Tony Tony Super papelería Tony Super papelería Vamos al corte Y regresamos La fiera Noventa y cuatro punto uno FM Continuamos amigos Son las once de la mañana Con cincuenta y siete minutos Once con cincuenta y siete Y bueno pues continuamos Hoy que es martes once de enero Del año dos mil veintidós Tenemos llamadas telefónicas Hola Bueno Buenos días ¿Quién habla? Bueno Buenos días ¿Quién habla? No tenemos a nadie Bueno le damos paso Ahí está Ahí está Parece que ahí está Buenos días ¿Quién habla? Hola buenos días Víctor Hola ¿Quién habla? Habla el siete crudas ¿Qué pasa amigo? Mira pues quiero mandar saludos Para todos los heredores balines Siete crudas significa que toma Todos los días Entonces de lunes a De domingo a domingo Él está crudo Así es Está crudo Muy bien Digamos el para el balín Para los licenciados balines Para los licenciados balines Muy bien Quiero mandarles saludos Al Toche Ajá Al Muer de la Mano Sí Al Vozla Yil Muy bien Munra A la Chachagua A la Chachagua Norviejo Ajá Y al Vendedor del Amor Muy bien Bueno pues Que todos te escuchamos todos los días Víctor ¿En dónde? Cuéntame ¿En dónde? Aquí en Veracruz Trabajamos de vendedores Y todos te escuchamos Ah están en ruta Están en ruta Así es Bueno para todos ellos Claro que sí Mis amigos Y a qué se Bueno qué tipo de producto venden Si las marcas nada más Galletas Papas Cigarros Cigarros Bueno Cuando se pierdan los rojos ¿Por qué? Me vendes unos Ya ves que luego se pierden ¿No? ¿Qué pierden? O sobran Sobran Bueno Ah yo fui vendedor también Travieso Travieso No de esos no hay aquí De esos no hay acá Muy bien Bueno Te mando un saludo Mi amigo Cuídate mucho Estamos en contacto Hola Víctor Gracias Ándale Estamos en contacto Muchas gracias Cuando se le pierdan uno Ahí ya Quiero mandarnos un saludo muy especial La hermana de Patis Está Víctor Mi hermana Mi hermana Coquis Para Coquis Dice para Nuestra amiga Coquis Está Celebrando Un año más De vida María Higinia María Higinia Pero la conocemos como Coquis Así que para Coquis Le mandamos un saludo muy especial Allá Ella está con sus papás Allá en Matadejobo Municipio de Puente Nacional Así para Coquis La famosa Coquis De Matadejobo Municipio de Puente Nacional Le mandamos un saludo muy especial De parte de sus hermanas De parte de sus cuñados ¿Lo conoce? De parte de Macumba De Payaso Rucho De un servidor Víctor Sánchez De todos los de La Fiera Noventa y cuatro punto Una FM Gracias Saludotes para Para ella Coquis Muchas felicidades Hoy te vamos a poner Las mañanitas Coquis Pórtate bien Niña Pórtate bien Y muchas felicidades De parte de tu hermana Pati Y de tu cuñado Mario Polo Coquis 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 Muchas felicidades Escucha los saludos Pero bueno Ahí está Buenos días Bueno ¿Quién habla? Hola 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 No tenemos a nadie Están mudos Bueno 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 Ahí está Pero les da pena A ver Niñas Ahí está Bueno Tranquila Tranquila No pasa nada Tranquila Tranquila Vamos a poner música de fondo Para que se tranquilice Tranquila Estamos al aire en ese momento ¿Quién habla? Cuéntame Nadie te conoce Nadie te ve Nadie sabe quién eres No llores hija No llores No llores ¿Quién habla? Soy Elisa Quiero mandar un saludo A mi papá Que hoy cumpleaños Desde Comapa Veracruz ¿De dónde? Comapa Veracruz Comaca Veracruz Comapa Ah Comapa 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 Veracruz Oye ¿Y tú qué edad tienes hija? Trece años Trece años ¿Y tu nombre es? ¿Cuál es tu nombre? Elisa Felisa Felisa Felipa 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 Ah Elisa De Elizabeth Elizabeth Es Elisa Elisa tiene trece años Y está saludando a su papá ¿Cómo se llama su papá? ¿Cómo se llama tu papá hija? Benito Benito ¿Lo saludas por algo en especial O por saludarlo? Porque hoy cumpleaños Ah hoy está cumpliendo años Su papá Benito Muy bien Oye ¿Y qué están organizando Para el cumpleaños de tu papi? Por ahora nada Por ahora nada ¿Por qué hija? ¿Qué pasó? Ya comieron Ah ya comieron Ah bueno Si es que ya comieron Ya comieron Bueno hija Bueno hija Pues te mando un saludote Y a tu papá La felicitación Y ahorita le vamos a poner Las mañanitas ¿Eh? Bueno Te mando un saludote Cuídate mucho Gracias Igualmente Hasta luego En 13 años La niña Saludando a su papá No estamos en Cricri A ver a ver No te vuelvas a meter Por favor estoy hablando Con los niños Los niños son importantes En ese programa Sí pero no estamos aquí Este es el Aquí es el vacilón Y el otro lado Es Cricri Ya Cricri Ni lo conocen ¿Verdad Rucho? Ya no ya Ya la última generación De conocer a Cricri Fuimos nosotros Fuimos nosotros ¿Fueron ustedes? Sí porque ya Cuando mis hijas nacieron Ya venían los teletubbies Ah bueno Barney Y La locomotora La locomotora Había una locomotora Que hablaba Que habla la locomotora Ya Sí La locomotora Ay no Puras caricaturas Modernas Ya sea usted Modernas Pero muy bonitas Para las nuevas generaciones Hijo pero que bonito era El ratón vaquero Sacó su pistola Y me dijo a solas Luego se los digo en español Porque no 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 he investigado ¿Qué dice? Bueno buenos días ¿Quién habla? Buenas tardes Sí buenos días Hola Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Quién podría hablar con mi hermano Victor Sánchez? Sí Está un poco ocupado ¿Está ocupado? Está ocupado Es que tengo una mención Tengo una mención No pero es Cumbala Es Cumbala Es Cumbala ¿Quién habla? Perdón Habla Cumbala Aquí estoy hermano Aguántame la mención No pero si tiene Ok si tiene la mención Adelante No 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 Dime dime Tú eres Cumbala Dime dime Aguántame la mención Aquí para saludar Aquí para saludarlos Sí Sí ahorita que estaba diciendo Desde Cricri Sabes que yo también Fui una generación Que me pegó mucho Lo de Cricri Todo eso en la escuela Sí Si adivinas lo que tengo aquí Será todo para ti Nieve no es Dulce no es Un negrito bailarín Del camacho Un negrito en la reserva Ese es negro de la reserva Es otro negro Ajá Díganosé Sí voy a ver Cómo me sacaban a mí En bailables de esos De Cricri La del ratón vaquero Y otras que no recuerdo La de la patita La patita La patita A ver cántame esa canción Macumba La de la patita La patita Va corriendo Con su bolsa de bolita No no es cierto Así no es Así no es No es así No es así A mí me enseñaron A mí me enseñaron En el kinder Te enseñaron mal Hijo Es la patita Adelante Cumbala Cántame la patita La patita Sí cántamela La pat La patita Va al mercado Y de ella No me acuerdo Lo voy a sacar Si no se acuerda No no porque Es el que no manda dinero Lo voy a sacar Si no se acuerda Sí No porque es el que manda dinero Por eso Nadie se No se acuerda A ver Ya me acuerdo Ya viajo En el año Que fue en el año Noventa y dos Noventa Noventa Como en el noventa Más o menos La patita De canasta Y con rebozo De bolita No hombre No lleva La alineación De la canción Porque no la canta Ni como debe de ser A ver Canta la patita La patita Va al mercado Con rebozo De bolita Cierto así no va Si como no Va al mercado No pero es de canasta De canasta Y con rebozo de bolita Va a rebozo de bolita La patita Va con Con rebozo de bolita Ay Rucho No no tú quieres tener amigos Él se quiere integrar La patita Con rebozo de bolita Va al mercado No es cierto No es cierto Nadie está La patita Va al mercado Con rebozo Va al mercado Ese es después Con canasta Es primero La patita Con canasta Y con rebozo De bolita Va al mercado Y comprar las cosas Del mandado Se va meneando Al caminar Así es Como los barcos En alta mar Y la patita En escabeche Sabe rica Y muy sabrosa Con cebollita Con cebollita Zanahoria Y caldito Que me encanta No, 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 no No era así, ¿verdad? No, no era así Oye, Cumbala Te voy a platicar de una cosa Cumbala En Muelles y Mueyes y Muebles Olmeca Amapolas Brindamos servicios especializados Para su auto Camioneta, camión Y tracto camión Mecánica preventiva Frenos, escape Quinta rueda Alineación Y balanceo Fabricamos todo tipo de muelles Y damos servicio completo En suspensión Además de lavado Y engrasado Venga con los expertos Venga con los expertos Venga con los expertos Es que yo me apasiono Con las pensiones Venga con los expertos A Muelles y Muebles Olmeca Amapolas Carretera Veracruz AMSA Colonia Amapolas Y sus sucursales Muelles y Muebles Olmeca Zona Norte Y Paso del Toro Contáctanos al 229 981 1529 Te repito el número Por favor, anótalo Porque es importante 229 981 1259 Muelles y Muebles Olmeca Amapolas Te desean Ya no te desean nada ¿Verdad? Ya no hay nada aquí ¿O sí? ¿O cómo? Es que ya no dice nada Nada más dice Contáctanos Muelles y Muebles Olmeca Amapolas Punto final Te deseamos el día del amor Que ya viene, ¿no? Pues ya aquí No, no, ahorita viene Ahorita viene ¿Va a ser más cercano? Sí Sí, ya viene Bueno, te deseamos Un mes de enero Sensacional Muelles y Muebles Olmeca Vamos al corte y regreso Cumbala, regreso Programa número uno de la radio En Veracruz Escuchas El vacilón de La Fiera Noventa y cuatro punto uno FM Hay otras canciones Que recuerdo que decían así ¿Quién es el que anda ahí? Es Cumbala Es Cricri No, no, a ver, a ver Vamos a escuchar que responda Cumbala Cumbala está en la línea, ¿ok? ¿Quién es el que anda ahí? Es Cricri Es Cricri ¿Eh? ¿Quién habla? Cumbala Sí, dime ¿Por qué? Cumbala Por eso, pero hazlo bonito Los niños se están escuchando Cumbala No, no, no ¿Quién es el que anda ahí? Es Cumbala Es Cumbala Vamos a eliminar el Es Cumbala Nada más vas a decir Cumbala Cumbala ¿Ok? Es que no, no voy a estudiar Pero manda dinero para desayunar Con eso no necesito estudios Los reyes ya no te están viendo ¿Eh? ¿Quién es el que anda ahí? Cumbala Cumbala Qué bonito te oyes Cumbala Con tremendo bigotote Con tremendo bigotote No vaya, yo quisiera verte en vivo Cuando se mueve tu bigote Diciendo Cumbala Cumbala ¿Y quién es ese señor? Cumbala 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 Ay, no, él no fue niño Él ya creció de grande Él no fue niño No, él no fue niño Él ya creció bigotón Él ya nació bigotón Él ya no puede decir Cumbala A ver, vamos con el de junto Bueno, buenas tardes Buenas tardes ¿Quién es el que anda ahí? Frijolín Frijolín Ay, Dios mío Ahora, Frijolín Ay, Dios mío ¿Y quién es ese señor? El del radiador Ay, no se les prende el foco a ellos Frijolín, bájale el volumen, por favor A tu estéreo Si eres tan amable O retírate de la bocina Si tú te retiras de la bocina Puedes tener la bocina a todo volumen Pero ponte en la parte Dale Que te dé la espalda a la bocina Si estás de frente a la bocina Vamos a tener problemas Y muy graves Y muy graves Muy agudos los problemas No, no, cálmate No, no, sí Sí, le tengo que explicar Ponte atrás de la bocina Atrás de la bocina, niño En la espalda de la bocina, ponte ¿Quién es el que anda ahí? Frijolín Frijolín ¿Y quién es ese señor? Frijolín, frijolín ¿Y quién es ese señor? El que va a regalar el frijol Cumbala, tenemos en el día de junto a Frijolín Ya le hicimos la entrega Y lo sacamos en video Hicimos la entrega De este Del recurso Del recurso que le envió Christian de Houston Y Cumbala de New Jersey No, no, no De Kansas City De Kansas City ¿No? Y este Frijolín ya se comprometió A regalar A regalar este Bolsa de frijoles A la gente que Pues vaya que ¿No? Que lo van a necesitar Que lo va a valorar Que lo va a valorar Como un bonito regalo ¿No? Que lo va a valorar Exactamente Porque si usted tiene Para comprar frijoles E irse de vacaciones Pues no valora La bolsa de frijoles Que le está Regalando La gente de Estados Unidos Cumbala y Christian De Houston ¿Qué estás haciendo Frijolín? ¿Por dónde andas Con los frijolitos De regalo? Ahorita andamos aquí En Madre Selva Nos vamos a instalar Ya vengo aquí Con el primo Porque pues la carga Era un poquito pesada En Madre Selva Ajá Estamos aquí En Madre Selva Y Yasmín ¿Pero qué colonia? Aquí en Dos Caminos No, en Dos Caminos Hijo Tú y yo es en Apochota Y él está en Dos Caminos Pero está cerca Bueno En Madre Selva En Madre Selva Pobrecito Rucho Quiere ser amigo De Frijolín Pero ni lo escuchó Bueno En Madre Selva Madre Selva ¿Y cuál Frijolín? Vamos a estar Ahí en Madre Selva En la gasolinera Bueno En la que está Acá adelante Muy bien Ahí en Madre Selva Cuando tengas bien los datos Me avisas Sale ¿Por qué? No me cortas En qué tiempo llegas A Madre Selva Y dónde vas a estar En cinco minutos Bueno No cortes la llamada No cortes la llamada Vamos a tener Vamos en espera Te saco del aire En lo que llega Tose para allá Tose para allá Hombre Tose para atrás Qué bárbaro Oye Qué bárbaro Hombre Él quiere tener amigos Payasos Por eso lo odia No, no, no Es que hijo No, no está mal Está mal Hombre Jocelino me odia Pero bueno Este Con bala Pues entregamos Tu apoyo Para Frijolín Para que se compre Su radiador nuevo Que ya ve que Dejó su camioneta Parada Le puso Le puso velocidad Y como estaba de bajada La calle Se bota la velocidad Y la camioneta Se va y rácale Ya Se quedó sin coche El radiador Se le tronó Los cables Y algunas mangueras Se le tronaron Entonces Le impedía Seguir vendiendo frijoles ¿No? Entonces con bala Se reporta La polla Y Christian De Houston También la polla Ya se le entregó El recurso Y él va Y bueno Con bala Dio Y Christian Era la opción De que Ellos dos Le compraban La tonelada Y media De frijol Que estaba ¿Cuánto eran? No eran 120 kilos 120 kilos Que los repartieran En la comunidad Veracruzana Donde valoraran Esa bolsa De frijoles Frijolín Y su primo Su primo El Que está acompañándolo El día de hoy Se van ahí A Madre Selva Y no sé cuál Y van a entregar La bolsa De los frijoles Si usted vive Por Madre Selva Acérquese Pero que en verdad Necesite Que usted diga Yo voy a valorar Esa bolsa De frijoles No quiero a Carlos Lc Formado ahí No quiero al negro De la reserva Formado ahí Porque ellos Tienen recursos Para comprar Sus propios frijoles Hijo Ahorita 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 vamos a entregar Esos regalos Por parte De Estados Unidos A la gente Que va a valorar Esa bolsa De frijoles Ay papi Escúlme Que me entra Como viburita Que te voy a decir algo Pero la gente Que va a llegar No creo que quieran Los frijoles Los van a tirar Para yo sé Porque hay gente Gente grosera Que no avaloran Con las cosas No hijo No 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 hijo Y a veces me pongo a llorar No llores Porque hay gente Que no tiene para comer No llores Por eso Por eso La persona que guste Un regalo Por parte de Cumbala O de Christian De Houston Ahí va a estar Frijolín Ahorita nos va a decir Exactamente Donde va a estar Mira El negro de la reserva Ya me mandó Un mensaje de Whatsapp Dice Dice Por favor Infórmame bien La dirección Para ir por una bolsa De frijoles gratis Atentamente El negro de la reserva Mira el negro De la reserva No vayas Por favor ¿Por qué? Porque tiene recursos Para comprar ¿Qué pasó Cumbala? Oye hermano Al negro de la reserva De eso vamos a estar Próximamente Vamos a estar regalando Pero jabón Para que a ver si pasa Por unos Sí pero en polvo Porque ese sí le quita más En polvo Jabón en polvo Le tía Sí Y un estropajo Pero que bueno Los antiguos Pues mira también Lo que puedan hacer La gente como Bueno Hay varios radioescuchas Que conocen a gente Que tal vez Si lo necesiten Claro Pueden hacer también La labor de ellos Pasar a recogerlo Y entregárselo a alguien Porque pues Tú sabes que la gente Que a lo mejor Malo necesite A lo mejor no No tiene recursos Para moverse Sí O no tiene Como moverse Entonces si alguien Conoce por ahí Alguna Alguien que sí Los necesiten Pues puede hacerle También algún taxista Ahí hay muchos Muchos taxistas Que se reportan Conmigo Y pueden Ellos Ellos hacer esa Labor también Si es que les nace Y repartirlo a alguien Este No sé Gente pues Que sí Conoce a alguien Que sí Que lo vaya a ocupar Muy bien Perfecto De hecho Mirá en la mañana En una transmisión Que hicieron De que se le entregaron Tres bolsas ya A tres personas Que sí lo necesitan De veras Estaban abrazados Sí hombre Yo no sé Sí hombre Yo ya no pude hacer nada Porque estábamos en vivo Ya no pude hacer nada Espérate Ustedes no tenían Por qué haber aceptado La bolsa de frijoles Que les trajo Este muchacho Este muchacho Aparte De los 120 Sí Aparte De los 120 Kilos Que se hizo Ah no son De los 120 kilos A ver Explícanos eso Porque Digo No es posible Que ustedes reciban Reciban una bolsa de frijoles Cuando ustedes cobran Bastante bien Aquí en la empresa Así Bastante bien cobran Aquí en la empresa Y no tienen Y no tienen por qué Estar recibiendo bolsa de frijoles Cuando otras personas Pueden haberlo recibido Pero mira Lo que pasa es que Ese muchacho Lo dio de corazón No No pidieron Usted Ay Como quisieron Una bolsita No Explica Cuando llegamos Frijolín estaba esperándonos Tiene todo Flemita este Bueno me vas a dejar hablar No es que con bala Está tosiendo Con bala está tosiendo Pero que con bala Tosa lo que quiera Ya nos envió Puedes toser Comalita Adelante Si gusta Tóselos aquí en el cachete A todos Tóselos en el cachete Les explico Aquí se mató Se mató Un arroz No no importa Fíjate como nos presunta Aquí estamos repartiendo frijoles Y él come arroz Fíjate que Hiriendo Bueno les explico Cuando llegué Frijolín estaba esperando Que llegara el señor Víctor Sánchez Y Macumba Y Rucho Porque Quería él Mencionar Que ya tenía El proceso De los 120 kilos Que estaban en la camioneta Para distribuirlos Pero aparte Él trajo unas bolsas De su otra producción Y dijo Bueno una es para el señor Víctor Sánchez Otra para Macumba Y otra para Rucho Pero no es De los 120 kilos Que están en la camioneta Esto los trajo Del rancho O sea que son Unas bolsas aparte Entonces como son Bolsas aparte Pues las recibimos Porque dijo Por favor recibenlas Que no son De los 120 kilos Muy bien Ya entendimos Perfecto Los 120 kilos Que Combala y Cristian Se van a repartir Estas son de otra bolsa De otra bolsa Otra producción De otro saco No otra producción Son sacos De frijol De frijol Lo que pasa que Los sacos Que venían Como dice Tú eres harina De otro costal Exactamente Estos frijoles Son de otro costal Perfecto Muy bien Bueno pues ahí está Son frijoles De otro costal Mis queridos amigos No tienen nada que ver Con esos 120 boletos Yo si Este De los 120 kilos 120 kilos Yo si le estaba Llamando la atención A los muchachos Como es posible Que se atreven A recibir Cuando otra gente Puede Puede Tenerlos Lo que pasa Que como somos Muy Muy Educados Educados Y aparte ahorita Pues como él está Haciendo esa labor Yo también la voy a hacer Nada más que yo No lo voy a regalar Entonces que le vas a hacer A la bolsa de frijoles Lo voy a vender No Rucho Bueno Vamos señores Porque no Oye pero Yo voy a comentar mis amigos Sabemos que a nuestro vehículo Hay que cuidarlo diario De todo Desde el interior De todo Por eso te recomendamos XTR Pro De Quaker State Con la última tecnología API SP Que protege tu auto Blindando su motor Así es la tecnología De Quaker State Blinda el motor De tu auto Hasta por 20 mil kilómetros El aceite XTR Pro Está diseñado Para obtener El máximo desempeño Del motor Compruébalo Ve a tu refaccionaria Más cercana Y pregunta por el aceite XTR Pro De Quaker State Quaker State Tu copiloto Quaker State Tu copiloto Quaker State Tu copiloto Voy al corte Y regreso con bala Estás escuchando La Fiera Noventa y cuatro punto uno FM Continuamos mis amigos Que te decía Yo crecí con esa música Ajá Sí, yo en la escuela Todos los días de mayo Cuando hacían así Alguna clausura Que le dicen Que cerraba el año Que terminaba Siempre me sacaban Del ratón vaquero De un montón de canciones De ahí La de Abre el rompero abuelito Fíjate como vamos creciendo Y se nos van olvidando Esas canciones Que eran Eran Ícono de la Infancia En la Generación Era una infancia blanca Víctor Nada más de las canciones Ahora las canciones infantiles Toma el llavero abuelita Y enséñame tu ropero Prometo quedarme quieto Y no tocar lo que guardas tú ¿No escuchaste niño? Toma el llavero abuelito Ay Dios mío Qué bonito ¿En cambio ahora Las canciones de ahora? Las canciones de ahora Son las de Mueve tu nalguita mami Mueve tu nalguita mami Mueve tu nalguita mami Mueve tu nalguita mami Y la nalguita Y la nalguita ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El video de los niños moviéndose Y todavía la mamá Baila hija Baila Mira qué bonito Baila mi hija Ay Dios mío Ridícula Sigue tosiendo con bala Sigue tosiendo ¿Por qué estás tosiendo mucho con bala? ¿Estás enfermo con bala? Estaba comiendo Estaba un poquito Picoieta la comida Por eso Pero ya me preocupa Ya tosí Estás tosiendo otra vez Es la flemita que tiene ¿Por qué te preocupa tanto? No porque Si llegamos otra vez a enfermar ¿Y quién nos manda? Cuídate Magnito Cuídate con bala Sabes que Que no estás solo en la vida Nos tienes a nosotros Nos tienes a nosotros Nos contamos contigo Y si tú te vas Si tú te vas ¿Qué será de mí? No, no con bala Cuídate porque Ya tienes a quién cuidar Sí, sí, no, yo sé No, yo no Yo ando bien Todo ahorita que estaba comiendo Como que el Parece que se me subió el chile Muy bien Bueno, ten cuidado Porque luego siente uno que se ahoga Siente uno que se ahoga No, lo sabe usted Pero bueno Ok, con bala Dígame No me digas Con razón quedó en enviarnos Para el desayuno Y no, no, no Vamos a enviarle nosotros Para las medicinas Pásame tu número de cuenta Phoenix, Arizona Ni a su familia Ni a su familia Creo que le manda Creo que ahorita ya están todos formados ahí Este para Para pedir su bolsita de frijol Fíjate que Que Lo dirás de broma Lo dirás de broma con bala Pero Pero Pues Phoenix Es el Es el que manda Apoyo a su mamá Su mamá está muy Muy orgullosa De tener un hijo Un hijo Que le responde Que le responde Porque normalmente los hijos crecen Y Y pues ya se olvidan de su mamá Se olvidan de su mamá No Víctor Mi papá se enojaba Por cuando le respondían Y le metió un cachetadón No, pero quiero hablar De responderle En la economía En no dejarla sola Claro Mira Phoenix, Arizona Ahorita tú tranquilo Tú Recupérate Tu mamá Por lo menos frijolitos Va a tener Que se vaya a Madre Selva Tu mamá ahorita Ay Yasmín Yasmín Señora Señora mamá De 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 Phoenix, Arizona Yo sé Su hijo ahorita Mire, no se preocupe Que su hijo ya tiene Las dos vacunas Ahorita esto Lo que va a hacer Nada más es este Pues debilitarlo Debilitarlo Y todo Pero eso Eso sale su hijo Eso ni se preocupe usted ¿Ok? Ahora Yo la invito Señora Mamá de Phoenix, Arizona Allá en Madre Selva A ver dónde es Bueno Bueno Frijolín A ver Ahora sí Ya estás ubicado En el punto Donde estás regalando Los frijolitos Sí, Víctor Estamos aquí En Etanofuel En Madre Selva La gasolinera Que está ¿En dónde? ¿En dónde? En Etanofuel Etanofuel A ver Quiero que A ver Cálmate Vamos por partes Vamos por partes Aterriste Frijolito Etanofuel Etanofuel Frijolín Sí, sí Este ¿Qué es Etanofuel? Etanofuel No, no, no A ver Quiero que A ver A ver Frijolín Quiero que me den Las calles Las calles Ah, ok En Madre Selva Y Santo Domingo Ya, punto Gracias Gracias Las calles Cabecita loca ¿Cuándo va a triunfar? Nunca va a triunfar La calle es Este Santo Domingo Y Madre Selva Y Madre Selva ¿De qué colonia? Dos caminos A ver Señora mamá De Phoenix, Arizona Vaya usted para allá En lo que Phoenix Nos manda Porque no nos ha mandado A nadie Ahorita nos vamos a ir A formar también nosotros Señor En lo que su hijo Se recupera Dos días Tres Ahorita miren Ahorita miren El negrito de la reserva Si llega a aparecer Un negro 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 En moto No le den nada Pero bueno Frijolín Muchas gracias por tu llamada Estamos en contacto Gracias Frijolín Muchas gracias Que lo esperamos Y muchas gracias A Cumballa Al otro señor Cristian A Cristian A Cristian Y también un saludo Para Phoenix Para Phoenix Arizona Andele pues Estamos Ahí estamos Pendiente Ya está llegando aquí La flota Muchas gracias Bendito Dios Bendito Dios Ahí está Ese regalo Que les va a dar Frijolín De Bolsa de Frijoles Es patrocinado Por Cumballa Les va bien Les va bien Les va bien Bueno mamá De Phoenix Arizona Vaya usted De Bolada Por favor No Pero bueno Cumballa Teteo Me tengo Que ir Y no es por ti Me voy Cumballa No si yo entiendo Ahí estamos En contacto Este Ahí estamos Hablando Cuídate mucho Cumballa Cuídate mucho Estamos en contacto Ya sabes Lo que se te ofrezca Cualquier encargo Cualquier cosa Que quieras Que yo lleve Busque Traiga Acompañe Lo que sea Para alguna Cumbalita Aquí en Veracruz Sabes que cuentas Con nosotros Nada más Te voy a pedir Un favor Ten mucho cuidado Porque a Chucho Morales Le revisaron El celular Y le encontraron Toda la información No yo tengo Tengo dos celulares Uno está Tengo dos celulares Uno está bloqueado Con Con Contraseña Este Huella dactilar Este A rostro A ojos Como le dicen Este Retina Ándale Para Y aparte Aparte Un dedo De un pie También está ahí Para la huella Eso Es muy difícil Que lo desbloqueen Claro Porque luego Y te voy a decir Una cosa Chucho Morales Nosotros somos Una empresa Que de nuestra boca Nunca Salió nada Que no te engañen Que no te engañen Somos una empresa Que nosotros Si tú me dices Se lo tienes que llevar A Tal persona X o Y Nosotros vamos Y te lo tenemos que entregar A cualquier empleada A cualquier A cualquier persona Si a mí me llegan A preguntar Oye tú lleva Nosotros no sabemos Yo llevo tantos Así fueron las respuestas De mi gente Porque le preguntó A todo mundo La señora La pareja de Chucho Morales Iba chimoso Mentira que le dijeron Mentira Chucho Abre los ojos La gente te lo ha dicho Y no abres los ojos Nosotros No hemos comentado Nada Nada Pero bueno 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 Sí Buenas tardes ¿Quién habla? Con Bala Ah otra vez Ah es el mismo ¿Verdad? Es el mismo Ah bueno Te mando un saludo Sí Ahí yo te mantengo Informado De los pedidos Que siempre te Muy bien Siempre me has llevado Ahorita Por lo mientras La de Pelo Chino No le lleves nada Ok Ni tampoco La A Laguna Verde Tampoco ¿Verdad? Porque ahorita De 20 días Va a estar acá abajo En su casa el señor 20 días No no Ahorita yo te digo Cuáles son los pedidos Que le damos luz verde Y a cuáles no Ok Estamos en contacto Cumbala Cuídate mucho Saludos Cumbala Saludos Ándele pues Muchas gracias Saludos Hasta luego Muchas gracias Sí Que tiene una cumbalita Que su esposo Trabaja en Laguna Verde Ay que bonito 40 días Sube Y 40 baja Y 20 baja O no sé Cómo está la jugada Pero ahorita me dijo Ahorita no vayas con la de Laguna Verde Porque está el marido abajo Si usted trabaja en Laguna Verde Tenga usted Cuidado 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 Pero bueno Siempre es buen momento Para consentirnos Para despejarnos Un rato de la rutina Mis amigos Quiero decirle que La mejor manera Es ir a un lugar Sabroso a comer Donde te ofrezcan Rica comida Bebidas especiales Y un postre Deliciosos Restaurante Playa Hermosa Es el lugar Tiene especialidades De mariscos Pescados Ceviches Cocteles Filetes Y mucho más Ve a probar su mixología especial Preparan unas bebidas Que son un arte Y sus postres Riquísimos Además cuenta con Menú infantil Restaurante Playa Hermosa Es para toda la familia Se encuentra en Revillagigedo Entre Icaso Y J.M. García Revillagigedo Entre Icaso Y J.M. García O pide domicilio El 2291-93-25-70 También Te voy a repetir El número telefónico 2291 Ándale pues Ándale Se quedó ido Se quedó ido El payasito De luz Cuéntale un poco Ándale pues Restaurante Playa Hermosa El lugar ideal Mis amigos Donde el payasito Se queda de bobo Mirándome Nada más Gracias Muy amable Gracias Qué bárbaro 2291-93-25-70 Para que usted pida domicilio Ve a consentirte Restaurante Playa Hermosa Restaurante Playa Hermosa Está Con nosotros Restaurante Playa Hermosa Bien 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 Y ahora Con el tacón En el piso Con el tacón En el piso Vamos a ir al corte comercial Y regresamos con más Aquí en el pasión De la fiera 94.1 Tenemos pase doble Pase doble Para Para el bailazo De este sábado Pase doble Para el baile De Daniel Villalobos El lobo De los escenarios Y también Mario Polo El cuidadito De los escenarios Y los audaces Del ritmo Mis amigos Que ahí van a estar También disfrutando Y por supuesto El jarocho show En la parte de comedia En el salón Villa del mar Esto será Este sábado Ok Este sábado 15 de enero Entonces ¿Cuál es la mecánica? Bueno Nada más tiene usted que poner El hashtag Daniel Villalobos Hashtag Daniel Villalobos Me envía su nombre completo Colonia Edad Fecha de nacimiento Con números Y número de celular Le vamos a dar un pase doble Para que nos acompañe Este sábado En este gran festejo musical Con Daniel Villalobos Mario Polo Los audaces del ritmo Y el jarocho show Que estarán Allá en el salón Villa del mar Nos manda el hashtag Hashtag Que sea Daniel Villalobos Y con eso participo ¿Usted sale? Bueno Vámonos rápidamente con llamadas Hola ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Quién habla? Bueno Hola 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 Bueno Hola Buenas tardes Dígame ¿Quién habla? Quiero jugar a la palabra ¿Quieres jugar a la palabra? Perfecto mi amigo Vamos a jugar a la palabra Oye me acabas de enviar un mensaje ¿Quién crees? ¿Quién? ¿Quién papi? Dice Víctor Buenas tardes Oye porfa Que me aparten un kilito de frijoles Yo voy volando para allá Solo dame bien la dirección ¿Qué dirección es? Jasmine y No No Gracias Rucho Gracias Estoy preguntándole al más cuerdo de aquí Dijo Madre Selva y Madre Selva y Jasmine No No es cierto No es cierto No es cierto No es Jasmine No es cierto Santo Domingo se llama Santo Domingo y Madre Selva Gracias Rucho Santo Domingo y Madre Selva Santo Domingo y Madre Selva Punto Rucho está mal Bueno ¿Dónde está la dirección? Santo Domingo y Madre Selva Ahí están regalando los frijolitos Pero quién ¿Quién crees que lo manda? No El Moica El Moica va por su kilo de frijoles Pero porque es de calidad Pero porque es de calidad Ay Moica Que bárbaro eres Pero bueno Vamos a jugar Salvar a la palabra Tenemos un participante Mis amigos Él va a decirnos una palabra Recuerde que nos dice una palabra Y nosotros Tenemos que recordar cualquier canción Que lleve esa palabra Así que vamos a escuchar la palabra con la que va a jugar Adelante Capricho 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 Adelante Rucho Capricho Menos ¿No? Solo vanidad Solo vanidad Lo tuyo es capricho Solo vanidad Lo tuyo es Lo mío es cariño Cariño, verdad ¡Adiós! No No Sí, sí, es así Sí, hijo, así es A ver, a ver Capricho Capricho Era de capricho Caprichito será estar contigo Pero es caprichito Y él dijo capricho 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 Lo tuyo es capricho Pura vanidad Lo mío es cariño Lo de ella es cariño Ah, lo de ella es cariño Cariño, verdad Cariño, verdad Gracias por participar Gracias, amigo Estamos en contacto Muchas gracias Rápido, vámonos Nosotros no sabemos todas las canciones de antaño De antaño Las modernas No mucho Las modernas no mucho Pero las de antaño Cuidado La palabra que nos ponga La sacamos una canción Vamos a contestar Bueno, buenas tardes Hola, ¿quién habla? Buenas tardes Hola Hola, hola Se tardan Hola, hola Mira, ¿por qué se tardan? Fíjate, Guía, el efecto es lo mismo en todas las llamadas Se tardan en responder en esta ¿Quién habla? ¿Será que tiene un retardo? Sí, sí, sí Un retardo Hola, ¿cuál es su nombre? Dosal, habla ¿Quién? Luis Antonio Ah, mi amigo, mi compañero Luis Antonio Dosal Mira Ah, mira qué gusto Luis Antonio Dosal Que es la primera vez En veinte años Que tengo aquí En Grupo Paso Radio Fíjate, en veinte años Es la primera vez que Luis Alberto Dosal Se reporta ¿Cuál sale? Ha de querer frijoles Ha de querer frijoles Vamos a contestarlo ¿Qué pasó, compadre? Te he hablado varias veces Ah, sí, cierto Ya me acordé Sí, cierto Sí, cierto Sí, cierto Oye, tienes el volumen del teléfono bajo, ¿eh? Te estoy oyendo más fuerte por el radio que por el teléfono Ajá ¿Y ahí cómo me escuchas? Ahí te oyes todo un hombre Eso Perfecto, muy bien Ahí estamos Bueno Ok, ya les oímos aquí al volumen del teléfono Ah Bueno, este Luis Antonio Dosal Que fue mi compañero Tú estuviste de compañero mío Pero en la Isabela Católica también, ¿verdad? Sí En la Isabela Católica Igual que Carlos LC Me está diciendo Carlos LC que estuvo Bueno, su mamá era telefonista en aquellos tiempos Tenía dinero para pagar esa escuela ¿Y ahora? Y Luis Antonio Dosal Pues es gente que siempre fue trabajadora Gente que tenía flujo económico siempre ¿A poco era flojo? No, flojo no Flujo económico, señor Flujo económico O sea que había dinero Movimiento telúrico De money, 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 money Flujo Sí A ver, a ver, a ver, a ver Estamos hablando de economía Bueno, entonces Luis Antonio Dosal Este ¿Cómo te fue a ti en la secundaria? ¿Cómo subiste? ¿Todo bien? ¿No te corrieron a ti? Ya sabes Con el Yo tenía el negocio de mi familia Los taxis Ajá ¿Sigue teniendo el negocio de su familia? No, hombre Fíjate Era una máquina Antes El taxi Era una máquina De hacer dinero La gente necesitaba hacer un pago Y decía Ahorita vengo En dos horas Traigo el dinero Y era una máquina De hacer dinero Un taxi Ahora cuesta un poquito más de trabajo Porque ya hay más Ya dieron más placas Hay más taxis La gente ya La economía No está como antes ¿Verdad? Pero antes era Que llevaron Una Muy buena Este Empresa El taxi Luis Antonio Dosal Y sigue soltero Ya te divorciaste otra vez No Tengo a mi Esposa al lado Cállate Ah bueno Perdón 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 Vaya Lo que me choca el taxista Trae a la esposa Y al rato la esposa Quiere la cuenta completa Y le dice Llevame al mercado Llevame con mi mamá Ve a llevar a mi Prima no sé dónde Y espérame tantito Y al rato la cuenta Pues no la sacan Porque están Llevando particularmente viajes Saludos carros Pero bueno Luis ¿Cuándo nos vamos a ver Este Luis Antonio Dosal? Tú eres Te hablaba Porque acuérdate Que a mí también Me corrieron De la chabuela Ah te corrieron Oye ¿Por qué? ¿Pero te corrieron Al igual que a mí O por separado? No Nos corrieron juntos De acuerdo Nos corrieron juntos Bueno Y por qué nos corrieron Yo no recuerdo Por qué me corrieron O por qué nos corrieron ¿Qué fue? ¿Qué hicimos? A ver Cállate la boca Cállate la boca No fuimos Mándeme El día que nos teníamos Que inscribir Para la prepa No fuimos Ah no no Pero a mí no me corrieron Por eso Sí Por eso fue A ver ¿Cómo está esto? A ver O sea A mí me corrieron Porque tenía yo Que irme a inscribir Y ya no fui No fuimos No fuimos como A los cinco días O sea Se pasó La fecha De la inscripción Así es Ese es el motivo Pero ya me acuerdo Espíjate Y hay cosas De mi vida Que ya no recuerdo Como que Los extraterrestres Me dijeron Observa esta luz ¿Ya la estás observando? Las malas influencias Que tienes al lado Amigo Sí Sí No quieres No los quieres Un fin de semana No déjalo Mira Mejor yo lo odio A tu compañero Pero bueno Luis Antonio Dosal Pues muchas gracias Por llamar Compañero Que también fue corrido De Fíjate Ya nosotros Nos corrieron De los lugares Desde muy temprano Allá Ahora nos corren De los bares Y dice Ya vamos a cerrar Señor Ya tenemos que cerrar Y nos siguen corriendo De los lugares Luis Antonio Dosal Cuando dejes de trabajar Un poco Ojalá que puedas Llevar a tu esposa A un show de comedia Para que se divierta El domingo Vamos a tener comedia El domingo A las seis de la tarde Se abren las puertas Y a las siete treinta De la noche Comenzamos el show Si puedes Si puedes Cáese Si puedes Llevar a tu esposa Va a haber cinco Orquestas de salsa En vivo Y la comedia Entonces Ojalá que puedas salir a divertirte Y que mejor Que con tu pareja Con tu esposa En un ambiente familiar Te mando un saludote Luis Antonio Yo te mando un abrazo Dosal Cuídate mucho Si Nada de viejas extrañas En el taxi Coyote Coyote Por eso Adiós vaya No es que yo conozco A los taxistas Los conozco Pero bueno Son las doce del día Con cincuenta y dos minutos Mis amigos Yo quiero agradecer A todos ustedes A todos A todos A todos los que nos hacen A favor de De acompañarnos Aquí en el vacilón De la fiera Y por supuesto También a A todos Los que están Llamándonos A través De De La larga distancia Ya sea nacional O internacional La nacional Y la internacional Solo para ellos Sabrosura Te espera En una divertidísima Noche De comedia Con Víctor Sánchez Y el Jarocho Show Domingo Dieciséis de enero Este domingo Este domingo A las siete de la noche Comenzamos Abrimos las puertas A partir de las seis de la tarde A partir de las seis de la tarde Abrimos las puertas Y a las siete de la noche Comienza la diversión La comedia Y la música viva Cinco orquestas de salsa Cover Ciento veinte Pero si haces la transferencia En ese momento Solo te va a costar Ochenta pesitos El boleto ¿Cómo? Ochenta pesitos Porque lo mandas a una cuenta ¿Por eso? Le mandamos el número De la tarjeta Nada más haces la transferencia Y te cuesta Ochenta pesitos ¿Pero cómo va? El día del evento Cuesta ciento veinte Si lo compras Por transferencia Es como Como anticipadamente ¿Pero dónde va a hablar Para la transferencia? Porque me preguntaron Aquí va Al veintidós noventa y uno Cuarenta y tres Veinticinco Siete cinco Ah, ok Aquí está Cover ciento veinte pesos Pero en preventa Por transferencia Ochenta pesitos Veintidós noventa y uno Cuarenta y tres Veinticinco siete cinco Órale, eso está bien No pararás de reír Con Víctor Sánchez El Jarocho Show En Sabrosura Bar El bar de moda J.B. Lobos Número cuarenta y dos Solo adultos Ahí está Veintidós noventa y uno Cuarenta y tres Veinticinco siete cinco Transferencia Tiene usted su lugar Y nos vemos el domingo A partir de las seis De la tarde No pague ciento veinte ¿Para qué va a pagar ciento veinte? Si puede usted hacer Un depósito Una transferencia Ochenta pesitos Ahí está Voy a hablar con Con este Sabrosura Para que ahora sí Nos dé un camerino Este De alto nivel De alto rango Porque ya en la cocina Nada más se nos antoja La comida Marlo No seas malito ¿No? Ya dos veces Hemos estado ahí Cambiándonos en la cocina Junto al pollo frito Ya el pollo frito Ya nada más se nos queda Viendo y diciendo Mmm Otra vez aquí Por favor Este Trátenos Como lo que somos Ah ¿Cómo? No, no, no No, no No porque nos mete a la bodega Yo creo ¿Verdad? Si no, no Mejor ahí en la cocina Ahí estamos bien Gracias El programa número uno De la radio En Veracruz Escuchas El vacilón De La fiela Noventa y cuatro punto uno FM Solamente tres minutos Nos separan ya De las trece horas Una en la tarde Y gracias a los patrocinadores ¿Quiénes son los patrocinadores Que hacen posible ese programa? Los patrocinadores ¿Quiénes son? Los patrocinadores Son ellos El vacilón Son las doce del día Con cincuenta y nueve minutos Doce con cincuenta y nueve Bueno, buenas tardes Dígame, ¿Quién habla? Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes ¿Quién habla? Hola, Víctor Sánchez Tu amiga Lady Edith Lady Edith Qué milagro, niña Tanto tiempo Que nos abandonaste No sabíamos de ti nada Nunca te he abandonado Lo que pasa Que eres muy solicitado Y este Pues siempre le dan prioridad A las llamadas de cumbalita ¿Qué puedo hacer? Claro Como yo no tengo los dólares Que tiene cumbala Pues no me contestan Inmediatamente Las llamadas pasan A segundo plano Vamos a escuchar La triste historia De Lady Edith Que por ser pioja No entra su llamada ¿Cuál pioja? Claro que para nada Oye, niña No te hemos visto Feliz año antes que nada Feliz año Y ojalá Igual Ojalá que Que tu vida siga igual Como cuando te vimos allá En Puente Moreno Acompañada de un gran hombre Dejémoslo en la vida La vida feliz y contenta Que me da la vida Ay, no me digas Sí, 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 sí Definitivamente No me digas que fue otro Ay, otro Año nuevo Feliz Navidad Felices Reyes Este Todo, todo muy bien En la vida Feliz Me quiero mucho Me amo Me quiero yo solita Y aprendí a amarle más Así de lindo Y maravilloso No me cortes la llamada Permíteme No me cortes la llamada Permíteme Porque lo tuyo No es rápido Lo tuyo hay que hablar Ya la tronaron No te oigo nada ¿Qué pasó? Es tóxica La señorita Ya tenía pareja Mira Un abogado Que se veía De buen ver Preparado La vimos Muy enamorada Y mire usted nada más Otra vez Que me lo diga Que entregan todo La primera vez No, no creo que lo haya entregado todo Sí, por eso luego ya La mitad, yo creo La mitad La mitad Como debe de ser Bueno, buenas tardes ¿Quién habla? La otra llamada Buenas tardes Buenas tardes ¿Quién habla? Hola, Richard Richard ¿Qué tal contigo, Richard? ¿Qué tal, Richard? Bueno, ya estoy formado Para mi cine de frijol A ver, Richard Tú tienes posibilidades, Richard No, licenciado Ahorita estoy esperando Mi kilo de frijol Ya tengo mi saco Ay, todos quieren ya Ya llevo su saco, dice Pues si nada más Es un kilo, señor No, no, no Sí, pero yo me traigo un kilo Pero con un saco Para el frijol Muy bien, bueno Ok Lleven la bolsa que quieran Lleven la bolsa que quieran Muy bien, Richard Bueno, pues Licenciado Dígame Pues para saludarlos A los tres Y decirles Y le mando un saludo A mi personal Altamente calificado Claro que sí Claro que sí ¿Quiénes están ahí? Pues no están haciendo nada Licenciado Nada más cobran sin trabajar Ah, pues mira Estamos iguales acá Estamos iguales acá También tienen estación De radio ustedes Muy bien, bueno Richard, me tengo que ir Y digo Sexy Rodríguez Pero te mando un saludote Cuídate mucho Y a todos los trabajadores Claro que sí De tu parte Vamos a decir Saludos Richard Saludos que te alivies Hasta luego Muchas gracias Ahí está Richard Lady Mañana Mañana me marcas Por favor Necesito platicar Necesito ver cómo estás Pues yo siempre te marco Pero tú nunca me contestas Bueno Si me autorizas Yo te marco a ti A tu celular Si me autorizas Claro que sí Porque la vez pasada Te marqué y me habló un señor Bueno, ¿Quién habla? Claro que no Pero para nada Ah, esa era la complicación Pero ya no Eso ya no Muy bien Mañana Mañana Platicamos contigo Y vamos a ver Qué fue lo que sucedió Estaba muy bonita la relación Vaya, hasta dijimos Ay, no No, bonita estoy yo Relaciones No, no, no La relación Dios mío Lady Mira Guapa Lady Lady Te la voy a describir rápido Guapa Blanca 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 Y haciendo Blanca Blanca Tiene media vida ganada Porque mira el negro de la reserva Todo lo que le cuesta Blanca 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 De buen ver Y el negro El negro es negro negro Bien, no Negro Prieto Dice Ella es Blanca Blanca Y el de la reserva Es Negro Prieto Igual que uno Igual que uno 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 no es güero Tampoco, ¿verdad? Bueno, te dejo Lady D Ya me tengo que ir Pero mañana Mañana vamos a Saludos a todos Saludos Rucho Saludos Y a ver si el domingo Nos acompañas A ver si ya sola Libre Soltera Puedes asistir el domingo de comedia Ahora tengo que cuidar a la nieta Y no tan fácilmente puedo ir Bueno, gracias Gracias Cuidar a la nieta Y mamínate Gracias Te voy a decir algo rápido Antes de irme ¿Sabes qué? Tú ya cumpliste Tú ya cuidaste a tus hijos Tú ya cuidaste a tus hijas Bueno, tú no estás Para cuidar nietos No No estás para cuidar nietos Tú estás Para divertirte Para vivir la vida Tú ya cumpliste Es como madre Madre Ahí está cuidando nietos No, Lady Eddie Por eso Los hombres Se te van La diversión La diversión Más salvaje Escuchaste El vacilón Continuamos en La fiera 94.1 FM La diversión La diversión La diversión different shipas La diversión Se me al abbast Y curtain 脱